vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción comenzamos el análisis de the dark nos remontamos a agosto de 1994 con posiblemente una de las peores colecciones de la historia de magic es cierto que es ampliamente superada por otra colección posterior como fue homelands pero se dieron cuenta de que tenían que bajar el nivel de poder de las cartas las primeras expansiones de magic ya llevábamos tres expansiones esta es la cuarta expansión de magic las tres primeras expansiones de magic y las colecciones básicas de magic que había hasta ese momento eran demasiado poderosas con cartas muy rotas que desbalanceaban el juego así que en the dark comenzaron el descenso a los abismos a los infiernos del diseño de cartas bajando mucho el power level de las cartas de dark es cierto que en sus escasas 120 cartas bueno realmente 119 para ser exactos tiene algunas joyas de hecho aquí en el canal tengo hecho un top 10 mejores cartas de dark y salen 10 cartas buenas de acuerdo por cierto la colección de dark es una de esas poquitas expansiones que no está traducido en español que no tiene ni siquiera un nombre de colección no se llama la oscuridad en español aunque sí que es cierto que en otros idiomas sí que salió o se hizo referencia a ella en italiano o en francés por ejemplo pero como digo en español no hay un nombre oficial de la colección es de dark si la cogesen algún día sería la oscuridad supongo y las cartas igual las tenemos aquí como podéis ver en inglés en no existen siquiera en castellano en español estas cartas así que nos tenemos que conformar con esta con estas imágenes y como digo esto es lo que hace 30 años se considera que era una temática oscura realmente a ver quizás este dibujo no sea el más elocuente en cuanto a lo que os estoy comentando pero como digo una colección muy mala con 10 o 12 cartas que eran bastante bastante buenas de hecho cuando lleguemos a ellas lo voy a recalcar o sea hay una serie de cartas que son históricas y que siguen a día de hoy dando muchísima guerra no es el caso de la primera carta comenzamos con el color blanco angry mob por dos y dos blancos es decir cuatro de maná en total tenemos una criatura de tipo humano fijaos otra vez volvemos a recalcar cosas que ocurren muy a menudo en estos años antiguos de magic que los tipos de criatura primero no se decía criatura tal se ponía salmon invocar mob como si fuese mob un tipo de criatura no bueno el caso es que esto lo han cambiado y dijeron esto no esto es una muchedumbre o son humanos o lo que sea no humano vale y es un 2-2 que arrolla pero parece ser que su fuerza y resistencia pueden ser más grandes otra cosa importante en estas cartas tan antiguas es no leer el texto de la caja porque el texto de la caja está desactualizado está actualizado en este texto que es el oficial de la carta a día de hoy no así que dice lo siguiente mientras yo por cierto una cosa voy a avisar la mayoría de estas cartas no las he visto nunca a lo mejor algunas sí de ellas pero muchas de ellas no las he visto nunca porque son muy malas y son muy antiguas entonces nunca las ha llegado a jugar ni yo ni nadie no entonces bueno esto es casi un descubrimiento más que un análisis de una colección más que una review de una colección que ya he visto yo en otro momento del tiempo o lo que sea no así que nos dice lo siguiente que mientras que sea tu turno la fuerza y resistencia son iguales a dos más el número de pantanos que controlan tus oponentes o sea claramente una carta pensada para banquillos contra el color negro no si el rival tiene por ejemplo cinco pantanos esto es un 7 7 no mientras no sea tu turno su fuerza y resistencia son dos vale o sea decir en tu turno se vuelve gigante en función del número de pantanos que tenga el rival una carta yo creo que aunque sea un coste 4 pensemos que es el primer año de la historia de magic es una carta potente yo creo para banquillos y aunque no era muy competitivo magic en aquellos tiempos obviamente es una de estas cartas de hate no contra un color en particular blood of the martyr para lo que decía temática muy oscura es muy contrastada este tipo de cosas muy contrastadas este tipo de artes o este tipo de estilos de cartas que podemos encontrar hace 30 años con lo de ahora no es que justo la casualidad estamos analizando de dark el día antes del lanzamiento en magic arena de das mago das mago colección nueva supuestamente de terror no terror es lo que se hacía antes con cosas que de verdad son asquerosas y feas y de verdad que esta colección es desagradable visualmente hablando desagradable para bien no quiero decir por cierto dibujo de christopher rush uno de los mejores dibujantes y más importantes de la historia de magic no bueno que tenemos aquí blood of the martyr la sangre del mártir o de la mártir sería en este caso posiblemente por tres manas blancos instantáneo hasta el final del turno si el daño si fuera a ser hecho daño a cualquier criatura ese daño puedes hacértelo a ti mismo en su lugar valios te van a matar tu ángel de serra 4 4 porque le hacen cuatro daños dices ha hablado de martir y rediriges los cuatro daños a ti carta muy mala coste muy alto triple blanco una de estas cartas que nunca merece la pena jugar es mejor dejar morir ángel de serra o la criatura que fuese antes que gastar una carta en algo tan puntual no y además encima el dinero al dinero del daño no se previene el daño te lo comes tú igualmente o sea que mal 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 esta carta no brainwash como lavado mental o lavado cerebral o algo así no lavado de cerebro por un mano blanco encantar aura encantar criatura mejor dicho encantamiento aura los los tipos los encantamientos también fueron modificados en su nomenclatura dice que la que toda encantada no puede atacar a menos que su controlador pague tres manas para ser el problema de esto el problema de esto es que la criatura puede bloquear puede activar sus habilidades e incluso simplemente pagando 3 puede seguir atacándote por tanto el brainwash es una carta bastante mala bastante muerta no sobre todo teniendo en cuenta que en el color blanco sin ir más lejos por un mano blanco tenías las espadas en guadañas que sencillamente eran superiores que era una carta que ya existía en magic en estos tiempos porque es de la primera colección es de la colección básica es de alfa de la primera edición así que bueno una carta muy flojita pero hay que entender que si no había otra opción pues sabía que jugar esa si tú acabas de empezar a magic a jugar a magic tenías te has comprado tres sobres o algo así y te han regalado tres cartas tus amigos pues tienes brainwash pues tienes que jugarlo claro no por cierto una cosa que siempre me gusta recordar es que antiguamente los símbolos de colección eran siempre de color negro no es como ahora que se diferencia la rareza de la carta en el color del símbolo por ejemplo el color negro son comunes el color plateado son las poco comunes el color dorado son las raras y el color anaranjado o ámbar son las míticas bueno pues eso eso no se introdujo en magic hasta muchos 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 años después en qué colección fue debió de ser en creo que en saga de urza fue en saga de urza o en el legado de urza o en destino de urza o algo por el estilo en el bloque de urza fue la primera vez que se introdujo creo o fue quizás en tempest en éxodo muchos años después de esto resumiendo vale clinsing por tres manas blancos conjuro por cada tierra destruye esa tierra a menos que cualquier jugador pague una vida para evitarlo es decir tú juegas un hechizo el rival tiene cinco tierras puede pagar cinco vidas y no se destruiría ninguna de esas tierras vale o sea el rival básicamente por una o dos o tres vidas va a salvar la mayoría de sus tierras así que realmente una carta también bastante inútil triple mana blanco para un hechizo con un efecto prácticamente inútil y de hecho también te afecta a 10 un efecto simétrico así que no puedes éxodo gracias julio vázquez que me dice eso que fue en éxodo es cierto el símbolo de éxodo es el que el que primero tenía ya el color dorado y plateado es totalmente correcto efectivamente ahora mismo ya en la cabeza lo tengo totalmente bueno otra carta de estas muy mediocres tampoco voy a pararme mucho en estas cartas no dan mucho de sí son cartas que tienen alguna idea interesante pero son claramente injugables y lo que os comentaba ya en esta colección decidieron bajar el nivel de poder de las cartas porque se les había dado las manos la primera expansión de la historia fue arabian nights la segunda fue antiquities y la tercera fue legends a cada cual mejor o sea expansiones brutales y en la cuarta que fue de dark en agosto del 98 dijeron oye bajar esto un poco porque estamos cargándonos el juego no podemos seguir con este nivel de poder y casi se lo cargan pero a la inversa no bueno aquí llevamos una de las pocas cartas buenas de la colección de las que ya os he dicho habrá diez o doce cartas que son bastante buenas como es el dust to dust polvo al polvo podría ser de traducional español si no me equivoco por tres manás en el color blanco tenemos este conjuro que dice exilia dos artefactos objetivos la carta tiene una pega y es que tiene que haber dos artefactos como objetivo obligatoriamente no puedes hacerlo a uno o ninguno es obligatorio poder seleccionar dos artefactos como objetivo pero es un dos por uno tal cual en toda regla pensemos que en estos años los black lotus los moxes los solrin ese tipo de cartas llenaban las mesas de juego así que el dust to dust era un dos por uno pues muy goloso muy potente y bastante bueno obviamente son cartas diseñadas para banquillo o no porque si tú estás jugando un formato antiguo como es el caso de un vintage o un magic de aquella época que no sé siquiera si cuando salió esta colección había ya formatos yo creo que no no había banquillo la gente no jugaba con banquillo la gente no jugaba el mejor de tres pero seguramente el dust to dust era una carta que se jugaba de base de base en los mazos porque todo el mundo tenía sus cinco moxes su black lotus su solrin y otros muchos artefactos muy buenos hasta juggernaut el juggernaut era una criatura que se jugaba mucho en aquellos tiempos y mira nos dice de carden en el chat que no lo sabía que el dust to dust al ser una común es una carta que a día de hoy sigue jugándose de banquillo en pauper pauper es un formato formado solamente por cartas comunes es vintage es el formato más amplio de magic pero sólo con las comunes quitando todas las poco comunes y raras y míticas también claros a solamente con las comunes y no me parece nada sorprendente me parece lógico que se juegue el dust to dust porque es una de esas cartas muy buenas por cierto está editado en alguna colección en quinta edición nada más o sea es una carta relativamente difícil de conseguir este dust to dust claro es justo justo estaba diciendo de carden ahí en el chat no es muy típica porque está muy cara pues justo me lo estaba imaginando en cuanto a mirar aquí digo sólo en the dark y en quinta eso son pocas reediciones para esta carta y significa que es muy escasa claro por eso es cara no una cuestión económica básica ley de oferta y demanda exorcist por dos manás blancos primera criatura que nos sale no ya no se había salido la primera pero de las primeras criaturas que nos sale de esta colección por dos manás blancos tenemos una criatura humano y clérigo fijaos que el tipo de criatura pusieron exorcist summon exorcist invocar exorcista no exorcista es el nombre de la carta obviamente como se puede ver es una especie de clérigo y además es un ser humano por tanto tipos de criatura corregidos a humano y clérigo es un triste 1-1 que además te pide pagar 2 y girarlo para destruir una criatura negra ojo no es mala no es mala porque pensemos que el power level de las cartas en general no era muy bueno no había muchos anticriaturas y no había criaturas muy buenas pero una de las mejores criaturas que había era el yu zan jin que era una criatura negra que por 4 era un 5-5 pues el exorcist podía matar yu zan jin y espectros hipnóticos esta es otra carta era otra carta potente seguro en aquellos tiempos pensemos que el magic todavía de aquella época no era competitivo no había banquillos mejor de 3 ni historias de esas era un era todo un entorno más casual a lo mejor si ya empezó a introducirse un poco que yo creo que ya fue el primer campeonato del mundo en esta época de magic y sí que se estableció la regla del mejor de 3 o el banquillo lo que sea pero en el 99 mil por ciento del 99,99 por ciento de las partidas pues lógicamente se jugaba en un entorno muy casual no buena carta esta no es buena competitivamente hablando a día de hoy como otras que sí por ejemplo el das tu das que ya hemos dicho que en pauper se juega a día de hoy todavía y hubo otras cartas similares que vamos a ir comentando después no quiero hacer muchos spoilers vale pero hay cierto encantamiento contra tierras que salió en esta colección y es una de las cartas más importantes de todos los formatos de magic en los que es legal bueno seguimos fasting me da miedo porque tiene mucho texto es por un mano blanco un encantamiento que dice lo siguiente no me suena de nada esta carta veis estos dibujos son los que me dan un mal rollo estos dibujos un desasosiego verlos son y eso hasta que mal que mal está dibujado no es que esté mal dibujado es que el dibujante ha elegido este estilo no es que no es lo mismo es que el arte es muy muy complejo bueno dice al comienzo de tu mantenimiento con un contador de hambre posiblemente sobre fasting vale le pones un contador al fasting al comienzo de tu turno al comienzo de tu mantenimiento entonces destruye fasting si tiene cinco o más contadores de hambre sobre él o sea tienes que esperar cinco turnos después de haberlo jugado para que tengas que destruir el fasting pero qué es lo que hace dice si fueras a comenzar no si fueras y yo digo yo creo este vale si fuera a comenzar tu paso de robar si fueras a robar básicamente traducido simplificado puedes saltarte ese paso de robar en su lugar y si lo haces ganar dos vidas vale esta carta nos está diciendo que nos está diciendo que te puedes puedes no robar la carta del turno para ganar dos vidas vale y si robas una carta y destruye el fasting es malísimo tiene una especie de no sé cómo decir esto tiene una especie de fading es una habilidad que ya existió después de cinco turnos bueno no es lo mismo porque al final eliges tú cuando quieres que esto se muera o sea por un mano blanco dejas de robar cartas vale pero a cambio ganas dos vidas por turno ahora bien puedes esperar que se acaben los cinco turnos o puedes robar una carta en lugar de dos vidas y entonces ya se destruye el fasting carta muy mala en cualquier caso son sólo dos viditas lo que da cada turno pero a cambio de robar una carta ya sabéis que la ventaja de cartas en magic es el concepto más importante que existe y el crucial a la hora de ganar partidas seguramente el número uno es el las la razón principal de ganar una partida o digamos el ojo no sé no sale la palabra ahora vamos es el lo más importante a la hora de ganar una partida más y seguramente de todos los factores que pueden influir en una victoria sea la ventaja de cartas luego seguramente sea el tempo y luego seguramente yo que sé ese tipo de cosas no por robar cartas la ventaja de cartas esto te lo quita muy malo muy malo festival nunca había visto este dibujo y es ni más ni menos que de nuestro queridísimo amigo mark pool un dibujante muy polémico porque a mucha gente no le gusta mark pool no le gusta el estilo de mark pool creen que dibuja mal o lo que sea pero a mí mark pool es de mis dibujantes favoritos de todos los tiempos porque un estilo muy peculiar muy único muy personal y además mark pool tiene la suerte de haber dibujado algunas de las mejores cartas de la historia de este juego como por ejemplo la ancestral recall o el hechicero no el hechicero pero yo no era la suyo no otras cartas similares bueno festival por un mar a blanco es un instantáneo que dice lánzalo sólo durante el mantenimiento del oponente vale las criaturas no pueden atacar este turno anda pues no la recordaba y esto es un foge es un es un holy day es simplemente un hechizo no es lo mismo exactamente pero a efectos prácticos va a acabar siendo lo mismo es un efecto un hechizo que por un mar a blanco previene todo el daño que se fuera a hacer y es común también está no sé muy interesante esta carta no la conocía no la conocía y es jugable este tipo de cartas han visto juego los hechizos tipo fog o niebla de coste humana que previenen todo el daño de combate un turno no por ejemplo y esto al final como no dejas que ataquen sus criaturas es lo mismo que prevenir el daño de combate en algún turno así que una carta bastante interesante y relativamente jugable no y teníamos la niebla en el color verde y no conocía se lo juro nunca había visto esta carta en mi vida el único limitante vale es cierto que es un poquito un poquito peor que la niebla porque estás obligado a tirarlo en el mantenimiento del rival o sea el rival va a tener la información antes de que tú decidas hacer otras cosas la niebla por ejemplo el fog clásico el de toda la vida que es de color verde lo puedes tirar cuando tú quieras de hecho puedes esperar a que el rival ataque y después de atacar tiras el fog y previenes todo el daño con el fog por un mana verde no en cambio esto vamos a buscar el fog para que lo veamos porque en los últimos análisis que he hecho he hablado mucho del fog y no lo muestra ni una sola vez vale 50.000 cartas que tiene la palabra fog en su texto este es el fog casi original vale previene todo el daño de combate que fuera se ha hecho este turno lo mismo por un mana verde instantáneo y esta carta aunque parezca muy mala es muy mala en general vale pero hay ciertos mazos que lo único que quieren es ganar tiempo y el fog les da justo lo que necesitan les da ese tiempo así que el festival no lo conocía me ha hecho mucha ilusión verla no lo había visto nunca fire and brimstone que tenemos aquí por 5 un instantáneo que dice que hace 4 puntos de daño a un jugador que atacó este turno y 4 daños a ti o sea es un instantáneo blanco que cuesta 5 de mana el dibujo es absolutamente de color rojo y que lo que hace es 4 daños a cada jugador siempre y cuando el rival te haya atacado si no sólo te hace daño a ti no no tiene tiene que haberte atacado el rival si no no puedes lanzar el hechizo vale dice a un jugador que te haya atacado este turno no a un jugador que haya atacado este turno incluso valdría si tú has atacado lo que pasa hacerías 4 daños a ti y luego otros 4 daños más lo cual no tendría mucho sentido hay visto alguna vez esta chispa blanca otra vez es lo que os decía muchas de las cartas de esta colección seguramente no las hayamos visto nunca ni vosotros ni yo pues fire and brimstone no la había visto nunca obviamente la carta no es buena es un efecto simétrico que cuesta 5 en el color blanco y que hace 4 daños a cada jugador supuestamente la vas a jugar siempre después de que te haya atacado el oponente no no puedes hacerla cuando la has atacado tú que darías 8 daños a ti y 0 al oponente carta muy mala pero muy curiosa holy light luz sagrada por tres manás instantáneo las criaturas que no sean blancas obtienen menos 1 menos 1 hasta el final del turno pues otra carta que me choca mucho verla aquí veis lo raros que son los dibujos son muy oscuros muy tétricos muy abstractos que dejan como con una sensación muy extraña a mí siempre estos dibujos sobre todo cuando empecé a jugar a magic yo todavía era muy jovencito y tal y nunca había visto algo parecido estábamos hablando de principios de los 90 no estabas acostumbrado a ver cosas así no impactaba mucho no era un diseño muy muy peculiar y luego todo era nuevo no conocías nada veías aquí un símbolo que no sabías que era te ponía nada más el nombre del dibujante y el año y la ilustración y ya está todo muy raro es que ahora abajo te ponen tanta información te ponen la expansión el número de la carta te ponen mil detalles debajo que como que todo pierde su misticismo no bien pues una carta muy mala me sorprende porque es blanca no es la típica carta que debería ser negra menos 1 menos 1 a todas las criaturas o algo por el estilo por tres de maná dar solo menos 1 menos 1 no va a matar prácticamente a nada así que es bastante triste bastante pobre no bueno siguiente carta knights of thorn por 4 es un 2-2 tipo de criatura caballero y humano vale que está cambiado el tipo de criatura aquí ponía invocar caballeros en el texto original bueno por 4 de maná es un 2-2 que tiene protección contra rojo y que además tiene banding agrupar no voy a ponerme a explicar lo que es el banding lo he explicado en mil vídeos además lo tienes aquí escrito y tampoco voy a explicar lo que es la protección lo he explicado en mil vídeos lo tenéis aquí también escrito aunque esté en inglés si tenéis más incógnitas o tenéis más dudas sobre cómo funciona la protección contra algo o agrupar o banding buscadlo en google hay mil ejemplos y explicaciones lo que sea pero básicamente es que si lo resumo de cualquier manera banding agrupar es que tú eliges cómo se reparte el daño cuando te bloqueen o cuando se has bloqueado básicamente el daño que reciben tus criaturas sobre las que con las que hagas banding lo eliges tú básicamente bueno el caso es que por 4 es un 2-2 da igual que tenga protección contra rojo da igual que tenga agrupar no es suficiente agrupar es otro otra de estos habilidades que está prohibida en mágico o sea no está prohibida la tienen erradicada del diseño de nuevas cartas al igual que protección hace bueno protección hace menos protección a lo mejor hace 10 años que no sacan cartas con protección en estándar pero banding agrupar hace 20 20 y pico años 20 más de 20 años a lo mejor 25 años que no sacan cartas con agrupar porque como podéis ver es una habilidad compleja innecesaria muy liosa y aburrida además entonces decidieron sacarla del juego con protección ha pasado algo lo más ha pasado lo mismo básicamente protección es una habilidad también un poco compleja un poco confusa para los nuevos jugadores han decidido erradicarla por cierto este dibujo de christopher rush es otro dibujo de color rojo completamente pero en una carta blanca no parece que querían que todo fuese oscuro y muy tétrico o todo relacionado con el fuego como estáis viendo de hecho el nombre de la colección ya lo indica martir's cry por dos manas blancos es un conjuro que dice exilia todas las criaturas blancas por cada criatura exilia de esta manera su controlador roba una carta bueno es una carta como mínimo curiosa porque no te da ventaja de cartas desde luego o sea es decir si tú le si el rival tiene cuatro que tú las blancas en mesa tú por dos blancos exilias todas eso sí el rival va a robar cuatro cartas así que tiene una contrapartida bastante fuerte no conocía esta carta no la había visto nunca tampoco en mi vida este tipo de cartas con este tipo de dibujos a día de hoy no se sacan tampoco vale o sea te sacan dibujos más feos más bonitos más agradables más desagradables o lo que sea pero nunca te sacan hoy en día un dibujo en el que está quemándose en la hoguera vivo a una persona que es básicamente lo que estamos viendo por aquí hay algo en estándar actualmente que tenga protección propiamente dicho a las espadas cierto hay un par de espadas verdad o una al menos en estándar ni me acordaba no se han jugado nada esto sí valdría con cualquier carta que fuese blanca pues cualquier criatura que fuese blanca da igual que sea una ficha o no fuese una ficha un token o no daría igual y también valdría con las tuyas vale si tú llenas la mesa de criaturas la verdad que esta carta si lo piensas tampoco es tan mala verdad esta no es de las peores cartas no es que se pueda usar en muchos mazos la puedes usar para exiliarte tus criaturas y robar muchas cartas la puedes usar para defenderte de un mazo agresivo del rival con muchas criaturas blancas eso sí va a robar un montón de cartas y se va a reponer pero es cierto que es exageradamente barata o sea en ese sentido está bastante bien no he visto nunca esta carta nunca no sé si alguna vez habrá llegado a jugar pero bueno al menos es curiosa no no esta carta no está prohibida de hecho las cartas que están prohibidas por tema del dibujo como como otras cartas por temas raciales o religiosos lo que sea hay hay como unas tengo un vídeo en youtube podéis buscarlo hay como siete o diez cartas siete o diez cartas aproximadamente entre siete y diez que están prohibidas de magic y las han borrado de los archivos de la web las han eliminado completamente de magic y jamás las volverán a reeditar ni nada parecido y prohibidas por supuesto para juego y esta no es una de ellas porque estarían aquí prohibidas en todos los formatos no y esta carta es legal en vintage en legacy en commander así que es una cosa que no está prohibida ni nada aunque bien podrían haberla prohibido esto es un da un poco la idea la sensación como recordando temas de la inquisición de la edad media épocas épocas chungas épocas delicadas estaba por ahí leyendo un poquito a la gente del chat que estamos por aquí en directo un saludo a todos a georgie muchacho a manoley paquete a verde big armonico x a mazing goni chan y amon chakai que pasan en saqueos que me pregunta que qué tal la maratón se me dio bastante bien de hecho no iba a decir nada pero este sábado corrí mi primera maratón y y no se me dio mal del todo se ve bien si se quedé tercero en la maratón 3 horas 35 maratón de montaña maratón trail hice 3 horas 35 en esa maratón obviamente lento vale lento si lo comparas con una de asfalto pero pero bueno muy cansado eh pues muy muy duro la verdad es que llegué hecho polvo bueno siguiente carta miracle worker por humana blanco un 1 1 tipo de criatura humano y clérigo otra carta blanca pero con el dibujo completamente rojo y dice la giras para destruir un aura anexado a una criatura que tú controles es una habilidad que no es mala del todo pero claro cuántas veces en la historia de magic habrás necesitado una criatura 1 1 por humana blanco que sirve para destruir auras que están anexadas a tus criaturas o sea muy complicado por cierto dibujazo de ron spencer otro dibujo de estos este ya sí que me gusta algunos otros que hemos visto antes no tanto pero este sí que me gusta bastante mira la cruzada está baneada es una de esas cartas que están están baneadas en historia de magic ¿cómo se decía cruzada en inglés? ¿es crusade? no no o si es crusade es que no me sonaba que fuese crusade la cruzada pero vamos lo busco como crusade a ver si me sale ¿crusade? ¿crusade? sí la cruzada ahí está prohibida en todos los formatos ¿vale? racist, o sea racista o culturalmente ofensiva esto ocurrió el 10 de junio del 2020 momento en el cual decidieron prohibir banear una serie de cartas y están aquí enumeradas son estas son estas 6 cleanse, stone throwing devils pradesh gypsies, jihad, imprison y crusade fueron 6, 6 cartas las que se banearon de la existencia de magic simplemente por temas culturales, raciales, etcétera, etcétera y las borraron como aquí está explicado, lo podéis ver tranquilamente baneadas, borradas de la existencia como los padres de marty mcfly bueno, seguimos siguiente carta moral por 3, instantáneo las criaturas atacantes obtienen más 1, más 1 hasta el final del turno una carta curiosa pero que no pasa el corte de ser jugable no creo que esta carta se jugase nunca por cierto, el dibujo original fijaos que intensidad en el color este es el dibujo original de Mark Poole super intenso, ¿vale? el color del dibujo la verdad es que tenemos aquí un dibujo inmenso y luego en la carta fijaos lo apagado que se ve en comparación se ve mucho más apagado, mucho más pobre carta flojita, ¿no? por 3 de mana dar solo más 1, más 1 y ojo, que solo es a las criaturas que estén atacando es muy limitado, ¿no? yo ni siquiera en aquel momento si era esta una carta buena se esperaría de algo que cuesta 3 que dice al menos más 2, más 2 y en cualquier momento no solo cuando estás atacando muy limitadita, ¿no? a ver, siguiente carta ¡hey! los piqueros pigmen o no sé cómo se diría esto pikemen pikemen o pigmen bueno, pikemen venga, va por 2 1, 1 que tienen dañar primero y que tienen banding es decir, agrupar la habilidad maldita la que nunca más han querido volver a sacar porque es demasiado confusa enrevesada y liosa, ¿no? y al final nunca la han querido sacar y como digo ahí está escrita la he explicado mil veces y me aburre mucho explicarla pero se puede asumir en eso, ¿no? que cuando son bloqueados como grupo tú eliges al final cómo se reciben cómo se... cuando es bloqueado o es bloqueado en grupo con otras criaturas que tienen banding ¿no puede hacer banding? sí, tiene que tener banding efectivamente ya es que ni me acuerdo exactamente cómo era puedes repartir tú los daños como quieras de tus criaturas básicamente los daños que reciben en lugar de girar el rival resumiendo sería eso, ¿no? carta muy mala por 1 es 1-1 da igual que tenga dos habilidades dos habilidades que pueden ser mejores o peores pero no deja de ser 1-1 por cierto tipos de criatura humano, soldado no piqueros siguiente carta el preacher por 3 es un 1-1 tipo de criatura clérigo y humano por cierto puedes elegir no enderezar al preacher en tu mantening bueno, en tu paso de enderezar mejor dicho por 3 es un 1-1 y dice girarlo mientras esté girado ganas el control del actor objetivo que controla un oponente de su elección esta carta es buena de hecho esta carta sí me suena el dibujo haberla visto en más ocasiones haberla jugado no la he visto jugar nunca esta carta porque yo no jugué en el 94 yo empecé a jugar a finales del 96 entonces yo me perdí esta primera época en la que cartas como el preacher pudieran llegar a ser jugables pero si lo pensáis no es nada mala es solamente por 3 de mala lo juegas y si no te lo matan al siguiente turno ya lo puedes girar y quedarte en una criatura del rival la elige él pero si solo tenía una te quedas la criatura vale directamente y no está mal esta carta no es mala del todo no está mal del todo el oponente elige es cierto que eso no es bueno de acuerdo pero bueno si solo tiene una pues te la quedas y si puedes matar las otras y te quedas con la que tú quieras bueno no está mal del todo yo he visto cartas cartas peores que es el preacher por cierto es raro ¿no? supongo si es raro siguiente carta squire por 2 es un 1-2 soldado humano sin habilidades o sea carta terrible donde vas por 2 con una criatura 1-2 por 2 de mana que no va a ningún lado todos estos dibujos que dices pero ¿qué es esto? porque estos dibujos son todos tan oscuros tan apagados también es cierto que el dibujo original como podéis ver tenía mucho más color pero al pasar la carta todo estaba como muy apagado muy difuso todos eran imágenes realmente que no había nada bueno vale o sea es decir estás viendo una época una época de la fantasía de la historia de la fantasía de Magic en la cual todo era muy terrible o sea todo muy oscuro otra igual otra igual Thibadar's Crusade por 3 destruye todos los goblins vale esta carta imagino que sí que se jugaba de banquillo contra goblins porque los goblins los trasgos se han jugado desde el primer día de Magic ya había trasgos porque siempre hubo 3 o 4 cartas 3 o 4 yo hablando en catalán he dicho 4 es que últimamente sé lo que pasa que veo muchos vídeos en los que la gente se habla hablando en catalán y se me está pegando y ahora digo 4 bueno Thibadar's Crusade bueno el caso es que esta carta como digo es buena porque desde el primer día que existió Magic estaba el Goblin King y la Granada Goblin salió también al poco tiempo a los pocos al año siguiente la Granada Goblin y había un par de goblins buenos entonces ya está bueno buenos no pero eran goblins da igual habiendo Goblin King Granada Goblin Relámpago y 3 o 4 goblins más se jugaban así que seguro que el Thibadar's Crusade en aquella época era una carta a tener en cuenta contra esos pequeños mazos de trasgos que habría seguro por ahí otro dibujo a eso me refería que yo cuando veía veía esta colección The Dark y la siguiente For an Empires también en colección que también tenía como un aroma así todo muy turbio muy tétrico muy sucio oscuro no he leído bien el texto del Preacher no tiene texto a ver ah bueno te refieres a esto es que está como en una especie de inglés antiguo ¿por qué está escrito así tan extraño? es como una especie de inglés antiguo o algo así no conozco esta o sea te entiende of twenty year pero en lugar de year con a lo pone con dos es no pone y-a-r pone year of age he was aigis o sea adivino no entiendo este es el Squire no es el Preacher no el Preacher sí lo he leído el Preacher lo leí cierto se me ha ido la olla pero sí lo he leído que te quedas con la criatura del rival mientras esté girado y tú eliges no enderezarlo si quieres el caso es que el Squire mira me ha hecho gracia leer el texto de la carta también está bien porque está en inglés un poquito raro sí sí que pillas no está mal el Preacher ya ha dicho yo lo defiendo parece imitar acento dice Harmonicox ¿algún lingüista por aquí? alguien que sepa que sea algún filólogo inglés que sepa decirnos si esto simplemente es imitando un acento o si hace referencia a algún inglés antiguo o algún no sé alguna alguna otra modificación del inglés de algún lugar es un texto de 1400 bueno lo que sea bueno te iba a dar a cruzar y buena carta contra Goblins vamos hacia adelante Witch Hunter este dibujo por ejemplo en cambio sí que lo he llegado a ver en muchas ocasiones por 4 es un clérigo humano de acuerdo no es un hunter no es un cazador por 4 de maná solamente es un 1-1 pequeñito pequeñito por 4 de maná puedes girarlo para hacer un daño a cualquier jugador o planeswalker obviamente en el texto original no hacían referencia a los planeswalkers porque no existían de acuerdo así que se añadió tiempo después vale es como un hechicero pródigo pero mal porque el hechicero pródigo hace lo mismo hace esta misma primera línea de texto esta primera habilidad por 3 de maná y es en azul este cuesta 4 y hace lo mismo y luego tiene una segunda habilidad pagar 3 y girarlo para devolver una criatura que controla a un oponente a su mano vale parece una criatura azul el Witch Hunter este no porque la primera habilidad es la del hechicero pródigo que es precisamente una criatura azul típica de criaturas azules lo de girarse para hacer un daño y la segunda habilidad es la de una criatura azul la de subir cosas a la mano en este caso criaturas a la mano del oponente esta carta tiene dos habilidades que son buenas vale no son malas el problema es que la carta cuesta 4 cuesta mucho de maná quiero decir la primera habilidad no hace daño a criaturas solo hace daño a jugadores y planeswalkers y la segunda habilidad igual es muy costosa son otros 3 más de maná y girarla 4 de maná que cuesta el Witch Hunter 3 más para activar su segunda habilidad es una carta con una buena habilidad pero cara entonces la hace no jugable amnesia oh tengo amnesia bueno acabamos el color blanco y llegamos al color azul con amnesia una carta que sí que he visto jugar dibujo por cierto de Mark Poole otro dibujo de estos este no voy a decir que sea espeluznante porque no es tanto como parecer espeluznante pero desde luego sí que es perturbador fijaos el dibujo original lo intenso que era el color verde y aquí se ve bien el trepanamiento cerebral que le han hecho a este individuo la verdad es que con el dibujo ampliado es más tétrico que cuando lo ves aquí en pequeñito más apagado todo ya hoy en día nunca van a sacar un dibujo así tan crudo la palabra sería crudo bueno la amnesia es un conjuro de color azul de coste 6 a ver cuál se jugaría en estándar cuál el Witch Hunter la amnesia ahora vamos a verlo conjuro dice el jugador objetivo muestra su mano y descarta todas las cartas que no sean tierra de su mano si no costase 6 te diría que podría llegar a jugarse yo creo que el tope de coste para un hechizo de este estilo el tope topísimo yo diría que sería 5 5 y no digo 4 pues por darle alguna oportunidad pero yo creo que ya por 6 de mana es exagerado y más aún costando triple azul excepto que la habilidad es buena y como digo esta carta yo la he visto jugar en tiempos antiguos cuando Magic era más lento y los emparjamientos de control contra control eran más lentos más pesados amnesia podía partir completamente una partida también eso es lo que os digo en aquellos tiempos era distinto Magic y amnesia se jugaba algo alguna vez lo he visto jugar Apprentice Wizard esta carta yo la jugaba porque decía me monto un mazo acelero es un acelerador de mana no sé por qué nunca se jugó porque es muy malo pero es el aprendiz de hechicero Apprentice Wizard tipo de criatura humano y hechicero por 3 de mana es un 0-1 pero puedes pagar un mana azul para que te dé 3 así que era una criatura que daba 2 de mana esta era mi solución ¿era raro? ¿en serio? era raro pero yo lo compré en cuarta edición yo lo compré después en cuarta edición también era raro no, en cuarta edición lo pasaron a común ya decía yo porque recuerdo que me costó 25 pesetas me acuerdo de comprarlos aprendí de Wizard de hechicero estos aprendí de Mago creo que era en español me acuerdo de haber pagado 25 pesetas por ello que era lo más barato que había para cartas de Magic la común ¿vale? era común yo lo compré de cuarta edición pero la original no sabía que era rara de Dark de Dark sí sabía que era ¿no? pero lo que no sabía es que era rara pensaba que era otra común más pues básicamente te da 2 de mana 2 de mana en el color azul que además es un color que no da aceleración es una carta que nunca se ha jugado y que nunca nadie ha valorado pero yo por ejemplo en mis primeros mazos que tuve de Magic llevaba aprendí de Wizard apprentice Wizard era una carta que me gustaba y porque era pobre y tampoco tenía las cartas buenas ¿vale? o sea que era una de las cartas que yo jugaba para poder jugar mis hechicitos me traigo unos recuerdos Dance of Many por dos azules encantamiento cuando entra en juego creas un token que es una copia de una criatura que no sea token ¿vale? o sea es decir puedes copiar una criatura tuya o del oponente pero que no sean ficha no está mal por dos azules vamos a seguir leyendo cuando deja el juego exilias dicho token ¿de acuerdo? así que lo pierdes cuando el Dance of Many deja el juego ¿qué es lo que pasa? dice aquí cuando el token deja el juego sacrifica el Dance of Many ¿vale? y al comienzo de tu mantenimiento sacrifica Dance of Many a menos que pagues dos manas azules o sea tiene una especie de podríamos decir coste de mantenimiento de dos azules pues no recuerdo esta carta pero no me parece mala del todo es un efecto tipo clon ¿de acuerdo? lo que provoca esto pero por un coste relativamente asequible que es dos azules no está mal de coste ¿no? o sea es barato sí luego hay que pagar dos de mantenimiento pero la mayoría de los efectos tipo clon son de coste cuatro ¿no? entonces a ver costar solamente dos me parece razonable no recuerdo esta carta ¿no? sí efectivamente como dice Igor Daluisa buenas noches por cierto que está por aquí por el chat los clones suelen ser costar tres o cuatro así que este solamente dos por tanto es razonable no la recuerdo esta se juega con el huevo de rock si mal no recuerdo sí con el rock seg puede ser claro tiene el combo claro no pagas el coste tienes que sacrificar el dense of money sacrificas el huevo de rock y pones el dragón del huevo de rock bueno está mal una buena combinación ¿se juega? no se jugó o se jugaría en su momento si acaso ¿no? alguna combinación así o sacar algo de valor a esta carta algo de partido siguiente carta Deep Water dos azules encantamiento por un mana azul activas su primera bueno su primera y única habilidad hasta el final del turno si giras una tierra para extraer mana produce mana azul en su lugar ojo no produce un mana adicional sino que simplemente tus tierras en lugar de producir el color que fuesen a producir producen color azul solamente colorea el color de el color que genera esa tierra ¿no? carta muy mala ya sabéis en estos años era la manía que tenían de que hubiese en todas las colecciones 10 o 20 cartas que coloreasen cartas que coloreasen criaturas que coloreasen tierras o que cambiasen el color de mana de las cosas cosa muy poco útil en aquella época al menos pues algo de partido se le podía sacar pero ya digo cartas muy cartas muy inútiles Drawnet tengo un amigo que colecciona Drawnets siempre que encuentro un Drawnet en algún lugar bueno hace años que no voy a tiendas y tal pero antiguamente cuando yo salía a jugar a torneos o quedaba con gente o iba a comprar y vender cartas a algún sitio o iba a alguna tienda si encontraba algún Drawnet lo conseguía para él y se lo regalaba y tiene una colección de Drawnets tiene cientos de Drawnets ¿por qué? pues porque sí porque es la carta su carta fetiche le gustó así que también le tengo mucho cariño a esta carta porque las he andado persiguiendo un tipo de criatura zombie que en la original ponía zombies zombies bueno pues zombie y que es un por 2 es un 1-1 que se regenera por un mana negro una cosa un poco inútil y que porque es un 1-1 sin más habilidades que esa y encima te pide esa combinación de dos colores así que no es una carta demasiado buena de hecho el color negro tiene ya criaturas que se regeneran no necesitan el Drawnet y el color azul no es un color que precisamente juega muchas criaturas normalmente y menos de esta calidad si el color azul juega una criatura suele ser una voladora peligrosa ¿verdad? bueno no es el caso electric eel por un mana azul tenemos una criatura de tipo de criatura fish o sea de tipo pez supongo que es pez como está traducido en español no es tipo de criatura eel como ponen en la carta original que cuando entra en juego te hace un daño a ti ¿vale? o sea tú juegas el electric eel como es eléctrico te da un chispacito al jugarlo ¿vale? y es un 1-1 por 1 pero pagando dos manas rojos gana más dos más cero hasta el final del turno y te hace otro puntito de daño obviamente la carta no es la peor carta del mundo porque al menos se puede hinchar por uno es un 1-1 que puede pegar dos o tres dependiendo de cuánto mana rojo tienes lo que pasa es que la carta es malísima porque te hace daño al jugarla o sea al entrar en juego daño al activar su habilidad y además su habilidad cuesta doble rojo y es una criatura azul yo diría la suicide blue la suicide blue yo te diría si quieres jugar rojo y quieres ser agresivo métete criaturas rojas agresivas ¿no? no metas una criatura azul tan mala como esta y encima te hagas ahí un montón de daño y gastes un montón de mana para hacerla crecer ¿no? carta muy mala muy mala ¿verdad? erosión vamos a ver por triple azul encantar tierra es un aura de encantar tierra poco habitual pero las hay al comienzo de tu mantenimiento bueno al comienzo del mantenimiento del controlador de la tierra destruye esa tierra a menos que ese jugador pague una vida o uno de mana por tanto la carta es bastante mala porque el rival va a poder conservar la tierra en juego hasta que él quiera mientras quiera seguir pagando manás o quiera seguir pagando vidas pues la puede mantener es decir erosión es una carta que en un principio no hace nada imaginad dos jugadores con 20 vidas y le juegas una erosión el rival dice pues bueno vale has perdido una carta para hacerme un daño por turno me parece correcto me parece justo si no le interesa pues siempre puede sacrificar la tierra ¿no? así que bueno que sea destruida y ya está ¿no? carta muy mala la erosión en cambio es una carta que he visto muchas veces no jugar ¿eh? no la he visto jugar lo que sí que es cierto es que la erosión la he visto en muchas ocasiones en muchos álbumes no sé por ahí pasando por delante de mis ojos jugada no la he visto jugar nunca Flood Flood es otra de las cartas que jugaba yo es una vergüenza un poco decir que esta carta la jugaba pero esta fue una de mis primeras cartas buenas y uno de mis uno de mis primeros mazos buenos bueno ya me entendéis en el entorno casual en el que uno jugaba cuando estaba empezando a Magic ¿vale? a jugar a Magic era también aquí pone que es una infrecuente Dead Dark pero yo me acuerdo que las compré en cuarta o en quinta por 25 pesetas ¿vale? a ver si eran comunes sí eran comunes de quinta edición y por 25 pesetas me compré mis inundaciones la inundación el Flood y bueno es un encantamiento por un mano azul que pagando dos azules giraba una criatura objetivo entonces bueno al final mi mazo bueno no voy a explicar cómo era el mazo porque él es muy cutre y ya lo explico alguna vez y me da mucha vergüenza el caso es que jugaba un mazo mono azul con muchos contrahechizos y para que las criaturas del rival no me atacasen llevaba Flood y le iba girando las criaturas sí todos hemos tenido comienzos vergonzosos en Magic y este es el mío ¿no? le doy mucho cariño a esa carta Ghost Ship una carta que también le tengo mucho cariño por el dibujo y es otra de estas cartas que he visto muchas veces en álbumes de juego o sea en álbumes de colección le he visto pasar bastante a mis ojos muchas veces este barco fantasma este Ghost Ship por 4 es un 2-4 vuela y que además se regenera por triple azul es poco habitual que las criaturas azules se regeneren pero bueno en este caso tenemos una criatura azul que se regenera por maná azul así que una carta no es mala del todo por 4 un 2-4 que vuela y que se regenera yo creo que en aquellos tiempos iniciales de Magic es una carta que incluso se llegaba a jugar en algún mazo por dentro del cable pues tiene dos habilidades y las estadísticas tampoco son exageradamente bajas pues Borja disfruta de la tortilla que te estás comiendo ahora muchas gracias por ver el vídeo gracias a todos los que habéis entrando por aquí y por el directo para verlo aquí en in situ y a los que lo vean después cuando esto sea al final editado y subido a YouTube o a cualquier otra plataforma en lo que me estéis viendo o oyendo Giant Shark por 6 tenemos un tiburón 4-4 con un texto muy largo me da un poquito de miedo no recuerdo este dibujo ni la carta en sí por 6 como digo un 4-4 que dice que no puede atacar a menos que el jugador defensor controle una isla también esto es un poco el barco de Shandalar cierto el barco que hemos visto antes en Shandalar aparece y por eso también nos suena bastante si el arte lo ves aquí en las cartas se ve un poco mal pero cuando ves la imagen un poquito más ampliada se ve mucho mejor la calidad de verdad del arte de estas cartas bueno que digo por eso también en estos tiempos había tantas cartas que coloreaban criaturas que cambiaban el tipo de tierra básica que cambiaban el color que generaban las tierras por este tipo de cosas este tipo de textos el Giant Shark el tiburón gigante ni siquiera puede atacar si el oponente no controla una isla ¿vale? y solo es un 4-4 o sea encima tiene pegas dice que cuando bloquea o es bloqueado por una criatura que ha recibido daño este turno obtiene más 2-0 y arrollar hasta el final del turno si no controla las islas lo tienes que sacrificar o sea si de alguna manera pierdes tus islas o no tienes islas se muere automáticamente el Giant Shark ¿de acuerdo? a ver dice cuando bloquea o es bloqueado por una criatura que ha recibido daño este turno lo cual es un poco confuso ¿no? o sea es decir tiene que haber recibido daño antes de los bloqueos antes de que haya habido bloqueos o sea como que le has tenido que hacer daño de alguna manera previa ¿no? pero un poco raro el caso es que obtiene más 2-0 y arrollar hombre por 6-1-6-4 arrollar en aquellos tiempos habría estado bien pero solamente ocurre si bloquea o desbloqueado por una criatura que ha recibido daño este turno entonces es muy muy raro que eso vaya a ocurrir ¿no? carta muy mala injugable aunque fuese directamente por 6-1-6-4 arrollar tampoco sería bueno hola el Leviatán el Leviatán que es una de las cartas una de las imágenes de esta colección de las más carismáticas y recordadas de esta colección de hecho el dibujo este es impresionante de Mark Tedding como os decía antes si lo vemos un poco más ampliado un poquito mejor la verdad es que estos estos dibujos que había en aquella época eran yo creo que mucho más artísticos y y en lienzos mucho más grandes ¿no? entonces cuando los ves en la carta siempre se ven muy apagados de color no se ven bien los detalles y yo creo que pierden muchísimo impresos en la carta y luego ves el dibujo ampliado y dices ojo si te fijas bien en los detalles realmente es espectacular bueno esta carta obviamente es muy llamativa porque es un 10-10 yo creo que en este momento el Leviatán creo que era la criatura más grande que existía en Magic porque era un 10-10 solo por eso ya era algo que impactaba si alguien sabe si en esta época si en agosto del 2000 perdón del 94 había ya alguna criatura más grande que un 10-10 que me lo diga pero yo creo que era esta la más grande por 9 de maná es un 10-10 que arrolla y que entra en juego girado y no se endereza durante tu paso de enderezar ¿vale? o sea es una criatura que cuesta 9 de maná y entra girada y no se endereza durante el paso de enderezar de forma normal ¿no? bueno al comienzo de tu mantenimiento puedes sacrificar dos islas para enderezarlo o sea tienes que esperar al siguiente turno para que llegue tu mantenimiento y entonces si quieres puedes sacrificar dos islas o sea es un coste muy bestia ¿no? y no puede atacar y además para que ataque tienes que sacrificar otras dos islas más o sea estáis imaginando lo mala que es esta carta ¿no? era esta la más grande ¿no? lo he dicho bien vale gracias Pau bueno mirad el Leviatán o sea lo juegas por 9 de maná para enderezarlo tienes que sacrificar dos islas y para atacar tienes que sacrificar otras dos islas y en aquella época teníamos una de las mejores cartas de la historia de Magic como es el Anshamon ¿vale? y el rival entonces cuando tú ya habías atacado con tu Leviatán 10-10 te decía mira pues yo por un mana azul te lo subo a la mano otra vez a ver sigue sacrificando islas por favor que me estás dando la partida bueno para que veamos el calibre de lo mala que es esta carta ¿vale? o sea es malísima seguro seguro que si repasamos la historia de Magic si pudiésemos ver todas las partidas que se han jugado en la historia de Magic seguro que nadie ha sido capaz de jugar un Leviatán y atacar con él seguro que nunca ha llegado a ocurrir bueno atacar sí pero llegar a hacer el daño con él seguro que no porque le tiraban un Anshamon o unas espadas en guadañas o yo que sé un terror mil cosas ¿no? la verdad es que que carta más terriblemente mala eso sí el dibujo es alucinante la esencia de la carta el impacto visual de un 10-10 por 9 de mana era una cosa en aquellos tiempos indescriptible ¿no? así que muy chula la carta muy chula muy chula injugable pero muy chula mana vortex por 3 encantamiento cuando lances este hechizo contraréstalo a menos que sacrifiques una tierra es un poco raro el texto porque utiliza contrarestarlo en lugar de decir no como coste adicional tienes que sacrificar una tierra es decir tú puedes lanzar el mana vortex y va a ser contrarestado a menos que sacrifiques una tierra de modo que por ejemplo si de alguna manera pudieses hacer que tus hechizos no puedan ser contrarestados pues podrías saltarte este hecho ¿no? pero bueno es un matiz que os quería comentar simplemente como algo destacable que al no ser un coste obligatorio adicional puedes saltarte de alguna manera con algún tipo de truco o lo que sea bueno al comienzo del mantenimiento de cada jugador ese jugador sacrifica una tierra eso está bien porque mana vortex lo juegas le das turno al rival y él tiene ya que sacrificar la primera tierra ahora ven tú has tenido que sacrificar una tierra al jugarlo así que estamos empatados si no hay tierras en juego sacrifica el mana vortex esta carta no me parece mala del todo no la recuerdo no recuerdo haberla visto nunca pero en cualquier mazo que vaya por delante tú juegas el mana vortex y tienes más tierras que el rival al final va a llevar a un punto en el que bueno vas a ir por delante básicamente es que al final te quedas tú también sin tierras es que al final el efecto simétrico uff claro es que al final imagina que el rival tiene menos tierras que tú él tiene 4 y tú 6 cuando él se quede con 0 tierras tú tienes que seguir sacrificando tierras cada uno de tus turnos hasta que te quedan 0 y ya cuando le queden 0 tierras a los dos entonces el mana vortex se sacrifica supongo que ese es el problema de la carta la razón por la que no es buena la carta que al final el efecto es tan simétrico que te perjudica tanto a ti como al rival que da igual que al final te vas a quedar sin tierras y vas a seguir si tú puedes seguir jugando tierras y el rival también lógicamente pero quiero decir que al final ambos jugadores acabarán sin tierras eventualmente si como dice Harmonicox si te fuera a beneficiar es que ya estabas ganando la partida como que no necesitas esta carta eso ocurre muchas veces con cartas de Magic si ya estás ganando es una carta redundante no aporta nada al plan o a la estrategia Merfolk Assassin por dos manas azules tenemos un 1-2 que por cierto tipo de criatura Merfolk o sea Tritón y Asesino también que se lo añadieron después y girándolo destruye la criatura objetivo que tenga cruzar islas generalmente todas las criaturas de Magic que son del tipo Asesino asesinan criaturas si las puedes girar para matar una criatura con condicionantes o con lo que sea normalmente los asesinos pueden destruir otras criaturas esta solamente destruye criaturas que tengan cruzar islas cruzar islas quiere decir que si yo controlo islas no puedo bloquear esa criatura así que Merfolk Assassin era una forma de matar criaturas que tuviesen cruzar islas no me parece mala del todo ha habido algunas criaturas con cruzar islas bastante buenas lo que pasa es que yo no sé si esta carta coincidió en estándar siquiera con una de las más famosas que sería la Boa de Río y cuántas criaturas hay con cruzar islas muy poquitas bueno los tritones en el mirror de tritones es verdad hay tritones que tienen y que dan cruzar islas a otros tritones entonces al final esto es un Merfolk Assassin es un asesino de otros tritones que suelen tener cruzar islas no es mala esta carta el dibujo sí que lo recuerdo la carta la recordaba etcétera pero yo no sé si se llegaría a jugar entiendo que sí en los mirror de tritones contra tritones que siempre hubo tritones porque claro desde el primer día al igual que los goblins también hubo jefe de los tritones había un tritón que daba más uno más uno a todos los tritones cruzar islas etcétera así que siempre ha habido mazo de tritones podríamos decir a ver siguiente carta Mind Bomb esta carta yo recuerdo haberla jugado incluso y he visto jugarla alguna vez por un mana azul con Juro cada jugador puede descartar hasta tres cartas vale entonces Mind Bomb hace daño a cada jugador igual a tres menos el número de cartas descartadas de esta manera si sabéis dónde lo he visto esto lo he visto jugar en una Monoblue Burn un mazo de chispas azul porque el color azul yo creo que no era Monoblue yo creo que tenía Splash rojo el mazo que os estoy diciendo lleva también relámpago y esas cosas pero lleva también las chispas azules el color rojo es el color por excelencia de las chispas pero el segundo color con más chispas es el color azul tiene un montón de hecho tiene una de las mejores chispas de la historia de Magic la Sionic Blast bueno las mejores a día de hoy en estándar te sacan la Sionic Blast y se jugaría la Sionic Blast era de la primera edición de Magic era de Alpha era una chispa azul por tres a veces instantáneo cuatro daños a cualquier objetivo si esto lo sacasen en estándar se jugaría a día de hoy seguro casi seguro bueno a lo mejor hoy en día que está el Seolded no porque no mata Seolded que aguanta cinco es muy importante pero ya me entendéis es una carta totalmente jugada en estándar y cuando fue editada en espiral del tiempo pues jugada en estándar por poner un ejemplo bueno pues como digo yo he visto jugar Mind Bomb precisamente en mazos Mono Blue Burn de chispas que ya digo creo que no eran Mono Blue creo que ya eran Rojo ya eran Relámpago también y esas cosas pero era un mazo que se llamaba Mono Blue Burn pues porque llevaba cartas azules de chispas y llevaba Mind Bomb entre ellas era o te descartas tres cartas o te hace tres daños o bueno puedes descartarte una carta y recibir dos daños o sea es decir era bastante ventaja lo que esto provocaba en cuanto a la cantidad de daño y esta carta la he visto jugar si combina muy bien en Old School ah mira Power Roach nos dice eso que en formatos antiguos que a día de hoy se siguen jugando como Old School combina muy bien con Will of Fortune claro en Twister Will of Fortune te llenas la mano de cartas todo el rato bum 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 y te la vuelves a rellenar sí sí efectivamente mola esta carta es morona y yo recuerdo haberla jugado y recuerdo haberla visto jugar no es mala del todo es una carta interesante Psychic Allergy por 5 otro de estos dibujos feotes asqueroso otro de estos dibujos de Mark Tedding que lo ves ampliado y dices bueno por 5 de maná es un encantamiento que dice que cuando entra en juego eliges un color al comienzo del mantenimiento de cada oponente hace X puntos de daño a ese jugador donde X es el número de permanentes que no sean ficha de ese color que él controle ¿vale? recuerdo que las tierras no tienen color las tierras son permanentes incoloros ¿de acuerdo? entonces has pagado 5 de maná por un encantamiento tienes que nombrar un color y bueno si el rival pongamos que tiene 1 o 2 o 3 permanentes de ese color en su mantenimiento recibe 1 o 2 o 3 daños igual el número de permanentes de ese color que él controle ¿no? esto lo que quiero decir es que es el rival el que al final puede un poco decidir cuánto daño va a recibir ¿no? has pagado mucho maná por un encantamiento que a lo mejor no hace nada o prácticamente nada ¿no? y además al comienzo de tu mantenimiento destruyes el Psychic Allergy a menos que sacrifiques venga para dos islas tiene una especie de coste de mantenimiento de sacrificar dos islas ni más ni menos el efecto es muy pobre de esta carta pues ya digo ¿cuántos permanentes de un determinado color va a tener un rival? 1, 2, 3 permanentes 4 yo que sé no va a jugar más si está en peligro ¿no? entonces has pagado un montón de maná por una carta que y si no tiene permanentes sostiene 1 hace un daño por turno pero es que encima hacerla para convertirla en una de las peores cartas de la historia de Magic tienes que sacrificar dos islas en cada uno de tus mantenimientos ¿no? así que peor todavía ¿no? Riptide por un maná azul instantáneo gira todas las criaturas azules que lástima si dijese todas las criaturas estaríamos ante otro hechizo tipo niebla tipo fog ¿no? pero no es el caso porque solo hace con criaturas azules así que se queda un poco escaso y no merece la pena ni de banquillo esta carta contra criaturas azules ya os digo Shanken City la ciudad sumergida por dos azules esta te la juegan mucho también en Shandara por dos azules encantamiento al comienzo de tu mantenimiento sacrificas Shanken City a menos que pagues dos manas azules es decir tiene una especie de coste de mantenimiento de dos azules y las criaturas azules ganan más uno más uno pero esta carta no es mala del todo yo recuerdo haberla visto jugar en algún momento hace muchísimos años porque al fin y al cabo es una cruzada en el color azul el color blanco tenía su cruzada no tenía coste de mantenimiento pero el color azul no está habituado a tener este tipo de efectos de dopaje podríamos decir efectos que hacen crecer tus criaturas así que pues en el color azul es mucho mejor el Shanken City que en el color blanco la cruzada tiene la pega del coste de mantenimiento de dos azules pero solamente cuesta dos azules de jugarse la carta no es mala del todo y ya digo ese típico mazo de tritones que jugaba Shanken City pues te comían ahí esa sección enorme carta interesante bastante buena ojo y es común esta carta te la editan hoy en día y te la sacan como rara 100% seguro y era una común que interesante no me acordaba yo de que esta carta era azul Tangle Curl por un maná azul tenemos un encantar criatura es decir un aura que cuando entra en juego gira la criatura encantada vale o sea es por un único maná azul por un único maná azul giras la criatura encantada y no se endereza durante el paso de un controlador durante el paso de enderezar del controlador a menos que su controlador como a menos que atacara en el turno anterior del controlador vale o sea es decir si tú atacas con la criatura el Tangle Curl o si has atacado con ella el turno anterior se va a enderezar básicamente simplemente basta con que hayas atacado el turno anterior y no me parece mala del todo porque primero porque estás obligando a atacar a las criaturas y a lo mejor eso al final las fuerzas a hacer un ataque que no quieren hacer pero si es el turno que el rival ha jugado su criatura obviamente el turno anterior no ha podido atacar así que si pillas a la criatura del rival justo el turno que la ha jugado con este Tangle Curl la dejas girada para siempre y por un solo mono azul me parece casi hasta razonable no me parece mala esta carta no la recordaba no recuerdo haber visto nunca jugar esta carta pero dentro de los anticriaturas azules pensad que no hay casi nunca anticriaturas azules al ser tan barato es uno de los decentes por cierto dibujo de Rob Alexander qué pena que no tengamos una versión más ampliada de la carta para que se vea mejor Waterworm por un mana azul un 1-1 que gana más 0-1 si el rival controla una isla fíjate aunque fuese por un mana azul un 1-2 seguiría siendo bastante mediocre esta carta una carta que no tiene ningún tipo de utilidad ni nada más solamente dar un poquito de asquete por ese dibujo siguiente carta llegamos al color negro ya hemos terminado con el color azul y llegamos a otra carta que también es bastante jugable bastante buena es de las buenas de esta colección ya os he dicho que la colección en general es muy mala pero que sí que podemos decir que tiene 10 cartas jugables por ejemplo hemos visto antes en el color azul perdón en el color blanco vimos el Dust to Dust polvo al polvo y ahora en el color negro nos encontramos Ashes to Ashes cenizas a las cenizas que también es una carta jugable que he visto jugar por 3 manás conjuro exilia 2 criaturas no artefacto objetivo es un 2x1 por solamente 3 de maná tiene una pequeña pega y es que te hace 5 daños pero es una carta suficientemente jugable contra contra mazos de criaturas o mazos con criaturas que quieres quitarte en medio la pega a ver la pega son los 5 daños y la pega es que es obligatorio que haya 2 criaturas en mesa para poder hacer para poder jugar el hechizo si no no puedes jugarlo por cierto que también es común no recordaba que el Dust to Dust o Ashes to Ashes eran comunes y me imagino que este Ashes to Ashes en Pauper entonces también tiene que ver algo de juego ¿no? estaba editado en 4ta en 5ta edición Renaissance es una una colección de recopilación de cartas de los primeros años de Magic ¿vale? que solamente sale además creo que en italiano en francés o algo así ¿no? ahí está en francés es en francés Renaissance igual que el italiano también tuvo alguna colección solamente en italiano como era el caso de ¿cómo se llama la que era en italiano únicamente? no recuerdo Leyende Leyende no pero no era Leyende en italiano hubo otra parecida a esta bueno que como en francés colecciones que sacaron en francés en Rinascimento muchas gracias Borda Luisa no me salía y mira yo he tenido he abierto sobres de Rinascimento he abierto los sobres de Rinascimento incluso no me acuerdo del nombre bueno Ashes to Ashes es buena carta como digo Banshee por 4 tenemos una criatura de tipo espíritu ¿vale? no es de tipo criatura Banshee por 4 es un 1-1 o otro dibujo que da miedo de Jesper Mirfors por cierto otro de los dibujantes históricos del juego y que bueno dice lo siguiente pagando X y girándolo hace la mitad de X daños redondeado hacia abajo a cualquier objetivo y la mitad de X daños redondeado hacia arriba a ti o sea tú podías por ejemplo pagar 6 de mana tirarlo y harías 3 daños a cualquier objetivo y otros 3 daños obligatorios a ti la habilidad es buena todo lo que sea poder hacer daños a cualquier objetivo siempre es bueno pero la carta en sí no es buena porque cuesta muchísimo mana de jugar cuesta 4 de mana solo es un 0-1 o sea no vale para ninguna otra cosa y además cuesta muchísimo mana y hay que girar la criatura para activar su habilidad o sea que al final es una carta que encima el daño es simétrico vas a hacer tanto daño al objetivo como a ti así que una carta bastante mala eso sí el dibujo tétrico igual que el bog imp por 2 un 1-1 vuela una criatura obviamente que no tiene mucho viso de ser jugada porque es demasiado pequeña es cierto que vuela que está muy bien que vuele pero solamente es un 1-1 para qué vas a gastar el mana negro otra carta que también vemos en Sandra a veces carta mediocre del montón de relleno y poco más se puede decir de ella bog rats por un mana negro un 1-1 ratas que no pueden ser bloqueadas por muros oye tiene una habilidad de evasión pero obviamente la carta tampoco es buena porque los muros ya de por sí no son buenos los muros generalmente no ven juego en magic casi nunca muy raro que un muro vea juego para que un muro haya visto juego en magic que alguno ha habido como el muro de flores por ejemplo que es el mayor ejemplo que podemos poner es porque tienen alguna ventaja alguna habilidad extra que los hacía super interesantes luego ha habido algún muro que se ha jugado en la historia de magic pero porque daba maná por ejemplo y se ha jugado por ese motivo pero en general como por ejemplo el vine tree no sé cómo estaba traducido el vine tree al español la enredadera creo que estaba traducido puede ser bueno el caso es que por cierto vine tree desde aquí hago un poquito de publicidad es el bar de mi pueblo bueno el bar del pueblo de al lado que es al que va todo el mundo y que está super bien así que un saludo aquí a los del vine tree en piedradita y ya me ha salido hablar del vine tree de la carta pues ya digo por uno no no uno con una habilidad muy mediocre que tampoco tiene ningún tipo de utilidad espaldar gracias manoli no era enredadera enredadera era otra carta es que vine tree debería haberse traducido en su día en magic como en como es como enredadera pero se tradujo como espaldar por algún extraño motivo si los muros de fortaleza precisamente el muro de flores de fortaleza de stronghold uno de los mejores muros de la historia de los más jugados se jugó hasta la saciedad bueno este dibujo de ron spencer por cierto también terrorífico el dibujo de estas ratitas tan simpáticas que nunca han sido jugadas por ser demasiado poco efectivas curse artifact maldecir artefacto o algo así bueno por cuatro encantar artefacto al comienzo del mantenimiento del controlador del artefacto encantado hace dos puntos de daño a ese jugador a menos que sacrifique el artefacto cartas muy malas de acuerdo son muy malas porque siempre que tú le das la opción al rival de decidir una cosa u otra va a decidir la que más le convenga a él y la que más le conviene a él es la que menos te conviene a ti así que posiblemente estés jugando el curse artifact para nada básicamente porque le sobran vidas si le sobran vidas has jugado una carta y no has conseguido ningún tipo de efecto el easy no tiene vidas los easy en magic son la peor forma de construir un mazo avisaos estáis eater of the dead este dibujo es de los más espectaculares no sé por qué me llama tantísima atención de esta colección y a lo mejor es muy malo o muy simple o lo que sea pero a mí me parece increíble eater of the dead por 5 es un 3-4 tipo de criatura horror y que tiene una habilidad activada que cuesta 0 de mana no le preguntéis por qué a veces pasa a veces en magic hay criaturas cuyas habilidades se activan por 0 si se gira exhibe la criatura objetivo del cementerio y endereza el eater of the dead no si está girado si el eater of the dead está girado exhibe la criatura objetivo de un cementerio y enderezas de nuevo al eater of the dead la carta no es muy buena a ver la habilidad es buena porque es una carta que te permite exhibe la criatura de cementerios cosa que no era nada habitual tienes que haberlo girado primero lo cual es una pega y se endereza después ¿de acuerdo? y vale pero por 5 solo es un 3-4 y es lentísimo tienes que llegar a conseguir que se gire el eater of the dead tienes que llegar a atacar con él básicamente para conseguir exiliar alguna carta de algún cementerio y solamente exilia criaturas además lo cual también es bastante limitado ¿tiene combo? no, no creo no creo porque si tú exilias criaturas de tu o sea el cementerio del rival se va a quedar sin criaturas ¿vale? y si tú tienes alguna forma de tirar muchas criaturas a tu cementerio que yo sepa este aún tiene combo por muchas criaturas que tiras a tu cementerio las estás exiliando no tienes no vas a poder volver a aprovechar esas criaturas que has exiliado supongo con él yo no he recordado he visto nunca ningún combo con esto y no lo veo desde luego para nada obvio el combo Frankenstein's Monster no recordaba esta carta el monstruo de Frankenstein está en Magic no lo sabía por X y 2 negros tipo de criatura zombie cuando entra en juego exilia X cartas de criaturas de tu cementerio si no puedes pon el monstruo de Frankenstein en el cementerio en lugar de en juego ¿vale? o sea tienes que sacrificar no, perdón tienes que exiliar X criaturas de tu cementerio cuando lo metes en juego por su coste X y 2 negros ¿vale? bien entonces por cada criatura exiliada de esta manera entra en juego con más 2 más 0 más 1 bueno con un contador ojo seguro que muchos de vosotros nunca habéis visto oír hablar ni oído ni visto hablar de contadores que sean más 2 más 0 bueno el más 1 más 1 sí este contador sí que lo veis habitualmente pero el de más 0 más 2 o el de más 2 más 0 seguro que no vale esta carta no la recordaba no la había visto nunca el caso es que al final pongamos pongamos que pagamos X igual a 3 ¿vale? que pagamos 5 por esta criatura y que exiliamos 3 criaturas del cementerio podría ser por ejemplo meterle 1 de cada y le metemos un contador de cada si le metemos un contador de cada sería más 3 más 3 básicamente ¿no? en media en media sería un 3 4 por 5 de maná la carta es malísima es que pensando echad cuentas poner la X igual a 1 la X igual a 2 a 3 a 4 a 5 y dices madre mía en todos los casos es siempre malísimo y necesitas tener además esas criaturas en el cementerio que exiliar eso sí el dibujo es otro dibujo estos espectaculares es lo que os decía al principio del vídeo decía es que esta colección yo recordaba mal rollo mala sensación interna que te deja el estilo el arte y todo eso ¿no? Grave Roberts por 3 es un 1-1 que pagando un mano negro girándolo exilia un artefacto del cementerio y ganas 2 vidas malísima carta terrible por 3 solo es un 1-1 y lo que hace es exiliar artefactos de los cementerios primero tienen que ir ahí lo cual no es fácil del todo para ganar 2 viditas ¿cuántas veces va a ocurrir eso en una partida? ¿y merece la pena invertir tanto maná y tanto tiempo? desde luego que no para nada Inquisition la Inquisición por 3 conjuro el jugador objetivo muestra su mano y haces daño igual a ese jugador al número de cartas blancas en ella o sea es decir si tiras la Inquisición y el rival tiene 4 cartas blancas en mano le hace 4 daños si tiene 1 le hace 1 si tiene 0 le hace 0 este tipo de cartas no son demasiado buenas básicamente por su versatilidad su escasa versatilidad vamos a decir solo valen para eso para hacer daño al rival y además de ser poco versátiles no hace daño a criaduras ni a otra cosa ni puedes digamos sacarle un poco de valor de otra manera ¿no? el problema es que si lo pillas sin cartas en mano es una carta muerta que ya no hace absolutamente nada ¿no? y además precisamente el color negro que suele llevar quita cartas lo que va a pasar es que le vas a haber dejado seguramente sin cartas en mano y tiras la inquisición porque es la esencia del color negro quitar las cartas de la mano del rival al menos antes era así a día de hoy ya se ha perdido un poquito pero antes era en estos tiempos era así todo el rato ¿no? el pequeño Tashigur muy buenas bienvenido gracias por estar por ahí aquí siempre el cartón viejuno tiene su hueco en el canal Marsh Gash por un mano negro instantáneo todas las criaturas obtienen menos 2 o menos 0 hasta el final del turno y es el tercer efecto tipo fog que nos encontramos en esta colección hemos visto un efecto fog en el color blanco que no lo conocía el festival me ha encantado esa carta la he descubierto hoy me ha fascinado luego en el color azul hemos visto una que giraba las criaturas azules me parece que era un tipo fog y ahora encontramos el Marsh Gash que yo creo que el peor de las 3 además porque solamente da menos 2 o menos 0 así que si el rival te está sacando con 4x4 pues le va a dar un poquito igual el Marsh Gash o sea es decir es una niebla más que una niebla es un gas que no hace bien su trabajo el Marsh Gash así que carta bastante mala bastante inútil Mark no Murk vamos a decir Murk Dwarf por 4 es un 2-2 que si ataca y no es bloqueado gana más 2 más 0 hasta el final del turno esta carta te la juega el Sandalart el Sandalart te la juega o sea estamos hablando de que por 4 es un 2-2 y en el mejor de los casos si no lo bloquean pasa a ser un 4-2 que tampoco es que sea la bomba ¿no? carta super mediocre malísima el Sandalart te la juega y es una de las razones por las que ganas partidas en Sandalart fácilmente oye esta carta no la han censurado pues está como que quiere como que pidiendo censura ¿no? esta carta está como pidiendo censura y como en Magic son así Nameless Race por 4 tenemos aquí una criatura ey aquí hay un fallo criatura ¿no tiene tipo? pasa aquí ¿es la única criatura de Magic que no tiene tipo? sí 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 justo justo me he dado cuenta me he dado cuenta y lo podemos ver aquí después de un segundo lo vais a ver un segundo que no lo veis bien porque tengo la pantalla con un filtro y no se ve lo vais a ver entero Nameless Race es la única criatura de Magic que no tiene tipo de criatura interesante hoy estamos aprendiendo un montón de cosas un montón de cartas que no había visto nunca esta no la recuerdo para nada vale es que cuando he visto aquí digo criatura y no pone tipo de criatura he dicho ¿esto es un error de la página o qué pasa aquí? y he tenido que mirarlo y sí efectivamente aquí a la derecha lo pone ¿no? did you know ¿sabías que Nameless Race? vale vale bueno pues por 4 tenemos un asterisco asterisco sin tipo de criatura que arrolla y dice que cuando entra en juego puedes pagar cualquier cantidad de vida ¿vale? la cantidad de vida que tú pagues no puede ser mayor que tú no que el total el número total de permanentes blancos que no sean ficha que tus oponentes controlen más el número total de cartas blancas en sus cementerios ¿vale? entonces no hay como mucho límite ¿no? o sea decir es fácil que el rival tenga 2 o 3 o 4 permanentes blancos en mesa que no sean ficha y en el cementerio puede tener otros 2 o 3 o 4 o 5 permanentes blancos o sea decir que al final que puedas pagar por estos 6, 8 o 10 vidas bueno es factible ¿no? quiero decir vale en el caso la cuestión al final es la siguiente la fuerza y resistencia del Nameless Race es igual a la vida que hayas pagado cuando entró en juego claro el problema es esto o sea estoy pagando 4 de maná y estoy pagando ¿qué? 6 vidas para tener un 6-6 bueno puedes pagar 4 de maná claro al final es cierto que puede ser una criatura muy grande por solamente 4 de maná pero el requisito es muy complicado porque no puede ser mayor que la suma de permanentes blancos en mesa más cartas blancas en cementerio la cantidad de vidas que puedes pagar y además estás pagando una barbaridad de vidas carta muy mala por cierto dibujo de Quinton Hoover creo que se ve mejor en la carta en este caso que en el propio dibujo original es interesante y no sabía este detalle ¿no? que es la única carta sin tipo de criatura la carta en sí no es buena ¿no? hay que pagar mucha vida para que merezca la pena y el condicionante de los permanentes blancos del rival en juego y en cementerio hace que sea muy limitado lo que puedes sacar de ella al fin y al cabo cuesta 4 de maná ¿no? y puede que sea un 1-1 un 2-2 un 0-0 incluso si no hay permanentes blancos ni en cementerio ni en juego y que no haga prácticamente nada ¿no? así que bastante terrible ¿no? a ver ¿el tipo metamorfos tiene siempre la habilidad cambiaformas? creo que no creo que tiene que tener en el texto que ponga que sea cambiaformas entonces tendrá todos los tipos de criaturas si no pone cambiaformas si no tiene la habilidad cambiaformas no tiene todos los tipos de criaturas es que sí que a mí también me sigue saltando la duda con eso porque hubo un cambio de reglas en algún momento del tiempo hace muchos años sobre ello ¿no? bueno siguiente carta Rachman por 4 es un 2-1 tipo de criatura humano y minion esbirro ¿no? sería la traducción al español de esbirro perdón de minion y bueno por 4 solamente es un 2-1 criatura muy pequeñita y que pagando 3 negros y girándola el oponente objetivo muestra su mano y descarta una criatura de ella al azar activa esto solo durante tu turno la habilidad es buena el problema es que has pagado 4 y luego otros 3-7 para ver si el rival tiene alguna criatura en mano y se la puedes quitar o sea que al final son cartas muy malas ¿no? muy costosas en cuanto a maná para un efecto que lo mismo no hace nada ni siquiera en su tiempo era una carta que pudiese ser jugable Season of the Witch por 3 manás negros tenemos un encantamiento que dice que al comienzo de tu mantenimiento lo sacrificas a menos que pagues 2 vidas o sea tiene una especie de coste de mantenimiento de pagar 2 vidas ¿de acuerdo? o sea que el coste es 3 negros para jugarlo y 2 vidas de mantenimiento al comienzo del final del turno destruye todas las criaturas giras no enderezadas que no atacaron este turno excepto las criaturas que no podían atacar pues porque tuviesen mario de invocación o por el motivo que fuese o porque tuvieran un pacifismo o algo por encima o lo que sea hoy estoy súper incómodo estoy súper incómodo estoy súper estoy moviéndome todo el rato ¿eh? vale esta carta es buena o es mala es mala porque tú pagas un montón de cosas 3 manas negros 2 vidas y luego al final el rival lo único que tiene que hacer es atacar con sus criaturas para que no se mueran ¿no? es cierto que a lo mejor atacar mueren en bloqueos pero si tú ya tenías criaturas bloqueando como que ya estaba el trabajo hecho ya no necesitabas jugar algo más pero es una carta bastante mala lo que digo siempre con estas cartas si tú eres un jugador de color negro y quieres destruir criaturas del rival métete cosas que destruyan criaturas del rival porque si no tienes bloqueadores esta carta no hace nada y además es muy costosa como digo en maná y en vidas de fallen por 4 tipo de criatura zombie tenemos una criatura 2-3 que dice que al comienzo de tu mantenimiento hace un daño a cada oponente y planeswalker le añadieron planeswalker veis con el paso de los años cuando se introdujeron que haya hecho daño este turn no, esta partida o que haya recibido daño que haya recibido daño esta partida vale por 4 de mana es un 2-3 que en tu mantenimiento hace un daño adicional al rival siempre y cuando ya hubiese recibido daño criatura o planeswalker cuidado no, criatura y planeswalker obviamente no traes lo de antes no traes lo de siempre es una criatura que tiene una habilidad que está bien un daño permanente o sea un daño todos los turnos pues está bien el problema es que estás pagando 4 de mana para un 2-3 sin más habilidades ni nada no vuela no arrolla no tiene prisa no tiene habilidades buenas que lo puedan potenciar ni nada por el estilo hay un zombie igual que este en dusk mount en dusk mount estaba yo pensando ah no es la risa vale vale kappa decía Shogun buenas noches por cierto decía igual que el nuevo zombie 2-3 de dusk mount kappa claro es en lo que no me había fijado que había puesto lo de kappa como la ironía para que veamos el power level el zombie nuevo que han sacado en esta colección en esta última colección de magic cuesta 3 es un 3-2 y básicamente pega de 10 cuando hace daño al rival siguiente carta uncle eastban el tío eastban por 4 es un 1-3 este si lo he visto jugar tipo de criatura humano previene todo el daño que fuera a ser hecho al tío eastban por criaturas entonces tenías el bloqueador definitivo inmortal contra criaturas y se jugaba por eso estoy hablando de antaño estoy hablando de los primeros días de magic este tío eastban cuando salió se jugaba en los mazos negros porque era como impenetrable podía atacar y bloquear sin miedo a ser a recibir daño letal digamos podías bloquear a un 1000-1000 que no le pasaba nada al tío eastban carta un poco a ver mala la carta es mala pero ya digo se jugaba ha cambiado mucho magic a mucha gente le encantaba por eso también le he resaltado bastante si word of binding por x y dos manas negros conjuro gira x criaturas objetivo obsérvese que dice conjuro o sea olvídate de jugar en el turno del rival olvídate de hacer trampas o trucos o pillar por sorpresa al oponente no va a ocurrir es una carta nefasta malísima cuesta muchísimo maná girar criaturas y encima las giras solo en tu turno en la fase principal y con la pila vacía no hay trucos ni sorpresas ni instantáneo ni nada con esta carta terriblemente mala de las peores cartas de la estrella magic dibujo de ron spencer otro dibujo también muy espectacular de la época muy ochentero yo diría más que noventero y una pena que sea una carta tan mala worms of the earth otra carta que no había visto en mi vida es una rara de dark que debe de ser bastante mala porque no la haya visto nunca a ver por 5 es un encantamiento que dice ojo 5 los jugadores no pueden jugar tierras las tierras no pueden entrar en juego ojo no está mal esto esto a día de hoy en estándar mira no he leído el resto vale pero si se sacasen una carta así solo con lo que está aquí resaltado se jugaría y sabéis que harían los mazos los negros los mazos negros llevarían todos los aceleradores verdes posibles para meterte el worms of the earth en el tercer turno en mesa vale de modo que ellos si se pueden desarrollar porque llevan criaturas verdes que generan maná y te lo han metido en el tercer turno vale y el otro jugador ya no puede jugar más tierras y se acabó pero tú sí porque tú juegas aceleradores de maná y generadores de maná a ver pero tiene que tener algo más o sea esta carta es buena de por sí a ver aquí esta parte final tiene que ser mala al comienzo de cada mantenimiento cualquier jugador puede sacrificar dos tierras o permitir que el worms of the earth les haga cinco puntos de daño a ese jugador y si no hace ninguna no si hace cualquiera de las dos mejor dicho destruye el worms of the earth vale o sea cuando llega el turno del rival el rival puede decidir o bien sacrificar dos tierras que es muy caro muy costoso o bien simplemente recibir cinco daños y el worms of the earth es destruido así que realmente es una carta que es mala ¿por qué? primero necesita un setup bastante complejo la carta es interesante voy a decir que es muy interesante pero necesita un setup es decir necesita que tu mazo esté orientado a jugar esta carta para poder aprovecharla y que a ti no te haga tanto daño como el oponente porque no olvidemos que es un efecto simétrico afecta a los dos jugadores ¿vale? y luego la otra gran pega es que el rival cuando quiera puede decidir destruirla por toda la cara simplemente pagando cinco vidas o sacrificando dos tierras si le sobran tierras va a elegir tierras si le sobran vidas va a elegir vidas y si no le sobra ninguna de las dos cosas pues se quedará como está pero también te afecta a ti entonces es una carta complicada pero es muy interesante esta carta no la había visto nunca y es muy curiosa ya digo que si esta parte final no estuviese en el texto de la carta diría que la carta es buenísima pero buenísima al punto de de determinar formatos de determinar una estrategia incluso en torno a ella bueno siguiente carta uy llegamos al color rojo y llegamos con una de las mejores cartas rojas de la historia o sea cuando yo empecé en Magic y más o menos durante los primeros diez años de la historia de Magic la bola de rayos la pole lining era como la criatura definitiva de lo que es un mazo agresivo del color rojo del color rojo de casi cualquier color luego fue reeditada porque yo la jugué en estándar años después cuando fue en M10 en M10 recuerdo eso en 2010 recuerdo haberla jugado también en estándar estuvo un par de añitos los mazos rojos de aquella época también eran buenísimos pero estuvo en cuarta en quinta o sea cuarta edición que es del 95 puede ser sí cuarta edición es del 95 quinta edición es del 97 o sea que estuvo estuvo en el 94 en estándar bueno porque bueno en esta época básicamente y luego fue reeditada a finales de los 90 y luego fue reeditada en 2010 otra vez no vuelto a ser reeditada deberían volver no no que acabo de decir con lo que tenemos de monorred ahora pues como no a ver creo que a día de hoy si reeditasen la ball lining con lo mitiquísima que es vale son de las mejores criaturas rojas de la historia de Magic si la reeditasen a día de hoy en estándar no se jugaría porque es demasiado lenta y pega demasiado poco ¿no? no pega poco hey Arrast muy buenas que tal bienvenido dice Víctor que la jugó hasta en Modern bueno y en Commander si si en Modern también yo recuerdo haberla visto jugar y jugar la he jugado también si en Modern estaba reeditada en M10 era legal en Modern cuando la reeditaron aquí en este estándar yo en esta época era jugador de monorred debo decirlo que en esta época yo era jugador de monorred así que si que jugaba la bola de rayos bueno ¿qué tenemos? pues si alguien no conoce la bola de rayos por 3 manas rojos es un 6-1 arrolla prisa básicamente por 3 manas rojos pues haces 6 daños ¿vale? es como una chispa realmente porque al final del turno la tienes que sacrificar así que va a hacer un ataque y punto ¿qué te la bloquean? bueno como arrolla pasa por encima de lo que sea y si no te la bloquean son 6 daños por 3 de manas tipo de criatura por cierto elemental ¿de acuerdo? que cuando yo empecé a jugar Magic cuando me monté el primer mazo rojo de mi vida que fue pues eso en estos años iniciales en el 96 o 97 cuando fuese recuerdo haber comprado las bolas de rayos a 300 pesetas cada una y me acuerdo que fue en Invernalia en una tienda que se llama Invernalia que estaba al lado de Manuel Becerra y en Sandalar es un rembol porque en Sandalar el oponente siempre te bloquea siempre 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 se le muere su criatura es verdad bueno cartonazo este sí que me trae buenos recuerdos que bonita es la bola de rayos que carta que bonita otra es lo que decía que esta colección de Dark era todo morraya casi todas las cartas de las 119 cartas 105 eran malas pero las otras 14 eran bastante buenas bastante jugables la bola de rayos que acabamos de ver y ahora Blood Moon Blood Moon ojo es una carta que es legal en Modern en Legacy o en Vintage pero es una carta que perfectamente podría estar prohibida en Modern en Legacy o restringida en Vintage es una carta tan buena tan buena tan buena y ha dado tantos quebraderos de cabeza y ha roto tantos formatos ella sola que podría estar perfectamente prohibida y es muy buena la Blood Moon es un encantamiento de coste 3 de color rojo que dice que las tierras no básicas son montañas de tal manera que cualquier mazo que lleve tierras que no son básicas y que no necesite el color rojo no va a poder sacar mana de sus tierras bueno si va a poder sacar mana pero va a ser rojo y no lo va a poder usar para jugar sus hechizos que no son rojos así que es una carta super super destructiva de hecho ha habido mazos rojos que bueno mazos con rojo que tratan de meter de primer turno Blood Moon en mesa para que el rival no pueda jugar nada Blood Moon es seguramente la carta de Modern de banquillo más poderosa de todas y en Legacy igual y en Vintage es que Blood Moon se juega incluso de base en Vintage en algunos mazos Blood Moon envejeció bien antes no había tantas tierras no básicas como ahora es muy cierto es totalmente cierto además que la Blood Moon cada año ha ido siendo mejor porque cada año hay más y más y más tierras no básicas la Blood Moon ya cuando salió era muy buena se cargaba cartas como el Bazar de Bagdad como la Misra Workshop la Factoría de Misra o sea había tierras con habilidades muy buenas es que pierden las habilidades se convierten en montañas básicas montañas básicas las montañas básicas las montañas no tienen habilidades entonces se cargaban un montón de cosas desde el primer día pero es cierto que luego ya en otros formatos según ha ido evolucionando Magic muchos mazos es que no llevan ni una tierra básica ni una y si no necesitan el rojo pues no pueden jugar nada yo digo de las cartas más fuertes de la historia de Magic seguramente la Blood Moon si tuvieras que poner cartas que han determinado formatos quizás Blood Moon es un poquito más de banquillo que de base pero en formatos o en situaciones adecuadas en Modern se puede jugar de base o en Legacy se puede jugar de base o en Vintage en el mazo adecuado y en el metajuego adecuado seguro que va a hacer mucho daño prácticamente siempre siguiente carta Brothers of Fire por 3 es un 2-2 chamán y humano de tipos de criatura que pagando 3 hace un daño a cualquier objetivo y un daño a ti habilidad que no está mal del todo aunque sea simétrica aunque hace un daño a cualquier objetivo y otro daño a ti es una buena habilidad el problema es que es muy costosa 3 manas jugar la criatura y otros 3 activar la habilidad otra criatura típica del Shandar al que también se ve mucho bueno Víctor gracias por haberte pasado que se dé bien el día pásalo bien nos vemos Cave People por 3 es un 1-4 tipo de criatura humano y dice que cuando ataca obtiene más 1-2 o sea si no ataca es un 1-4 y si ataca es un 2-2 en cualquier caso por 3 de mana es muy pobre tiene una habilidad que es interesante que pagando 3 y girándola la criatura objetivo gana cruzar montañas hasta el final del turno es decir si el rival tiene montañas la criatura es imbloqueable bueno he dicho que la habilidad es buena o interesante no es para tanto pero al menos será por comentar una vez más el tema de cruzar cosas cruzar montañas cruzar islas cruzar lo que sea se puede cruzar desiertos hay tipos de criaturas tipos de tierra perdón que son desiertos de hecho que narices en Magic Arena bueno en Magic ahora a día de hoy en estándar tenemos desiertos casualmente bueno cualquier tipo de tierra hay quok de cualquier cosa de montaña de isla o de desiertos o de lo que sea puede haberlo haberlo no lo hay pero podría haberlo otro dibujo de Mark Poole uy mi dibujante favorito bueno el caso es que tenemos aquí la Eternal Flame la llama eterna por 4 de mana es un conjuro que hace X puntos de daño al oponente objetivo o Planeswalker y la mitad de daño redondando hacia arriba a ti donde X es el número de montañas que tú controlas vale pongamos que jugamos Eternal Flame con 4 montañas en mesa vale porque su coste es 4 por 4 de mana tenemos un conjuro que haría 4 daños al oponente o a un Planeswalker y a ti te haría 2 vale porque te hace la mitad de X redondeado hacia arriba si tienes más montañas pues más daño el caso es que necesitas muchas montañas para que esto haga una cantidad de daño relevante y el problema es la versatilidad es un poco lo que os digo siempre una chispa roja cuando pasa a ser buena es cuando hace daño a cualquier objetivo porque la vas a poder usar para matar criaturas o jugadores o Planeswalkers o lo que sea al ser tan limitada y ser además un conjuro que no puedes jugar en cualquier momento y pedirte un porrón de montañas pues al final te quedas como que y encima te hace daño también es que al final tiene tantas figas que hace que la carta sea bastante mala sí efectivamente como dice por ahí Gorda Luis en el chat la Sionic Blast bueno la Sionic Blast la sacaron luego en rojo en el color rojo sacaron igual que la Sionic Blast en el color rojo por 3 a veces instantáneo hacía 4 y 2 a ti era mucho mejor por 3 de mana y no te pedía montañas porque esto ojo si no tienes montañas no hace nada y puede que no lleves montañas puede que lleves tierras que dan rojo o artefactos que dan mana rojo pero no llevas montañas y esto no hace nada la carta muy malilla Fire Drake por 3 es un 1-2 vuela que gana más 1-0 pagando un mana rojo habilidad que solamente puedes activar una vez por turno o sea en el mejor de los casos por 3 de mana es un 2-2 vuela que es pobre muy malo por 3-1-2 vuela pero es que tienes que pagar un mana rojo para que sea 2-2 vuela si no solamente es 1-2 vuela otra carta muy mala con dibujo de Christopher Rush yo creo que también lo que pasó mucho en esta época es que veo que muchos dibujantes hicieron muchas cartas les encargaron demasiadas y creo que algunas están demasiado simplificadas por ello pero también le da un estilo único la verdad también se agradece Pissure por 5 instantáneo destruye la criatura o tierra objetivo no puede ser regenerada esta carta es buena y es jugable porque es el único hechizo rojo yo creo que es el único hechizo rojo de toda la historia de Magic que dice destruye una criatura o sea eso es una cosa del color negro fundamentalmente o del color blanco así que aquí nos salimos un poco de lo que es la rueda de colores o sea el color rojo no destruye criaturas sí que es cierto que destruye tierras pero nunca a velocidad instantáneo así que la fisura es una carta bastante peculiar bastante extraña de un coste un poquito alto pero al menos tienes lo que solemos decir esa pequeña versatilidad o destruye la criatura o destruye la tierra lo que necesites y además no pueden ser regenerados carta que no es mala que yo creo que he visto jugar alguna vez en su tiempo no es una carta mala desde luego por su versatilidad y por ser instantáneo aunque sea un poquito caro de mana Goblin Caves por tres tenemos un aura encantar tierra concretamente que dice que mientras la tierra encantada sea una montaña básica tus Goblins bueno mejor dicho no todos los Goblins todos los Trasgos en mesa tuyos o del rival obtienen más cero más dos carta inútil ¿vale? ¿por qué? porque tú ¿qué quieres en un mazo de Trasgos? ¿que tus Trasgos aguanten mucho o que peguen mucho? lo que quieres es que peguen mucho de hecho la idea de los Trasgos la idea la esencia la idiosincrasia de los Trasgos es que son muchos son una horda ¿vale? son muchos 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 generalmente muy frágiles fáciles de matar pero que van armados y que hacen mucho daño no quieres más cero más dos tú quieres más dos más cero esta carta estaría rotísima si diese más dos más cero a los Trasgos pero lo que hace es dar más cero más dos que no sirve básicamente para nada Goblin Digging Team por un mana rojo Trasgo 1-1 que al girarlo y sacrificarlo realmente este Trasgo yo lo he visto jugar muchas veces lo he visto jugar desde el año 96 en 1996 yo ya vi jugar en un mazo de Trasgos el Goblin Digging Team ¿por qué se jugaba este Trasgo? porque no había otro había tres o cuatro Trasgos ¿vale? y por uno era un 1-1 te hacían Trasgo 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 Goblin King y ya está le daban más uno más uno a todos los Trasgos Lightning Lightning Granada Goblin Fire Blast te mataban ¿vale? el caso es que era era una época en la que la criatura en sí no había criaturas buenas ¿vale? entonces te valía porque era Trasgo y ya está y la habilidad de sacrificar un muro o sea perdón de destruir un muro sacrificando el Trasgo nunca la he visto activar ¿vale? porque nunca hay muros hay muy rara vez vas a ver un muro no es una habilidad demasiado buena esta carta no es buena pero se jugaba o se ha jugado en su momento porque es un Trasgo ya está por uno es un 1-1 ya lleno la mesa de Trasgos que es lo único que quería yo Goblin Hero por tres es un Trasgo 2-2 sin habilidades esta carta sí que es mala porque a diferencia del anterior el anterior solamente costaba 1 esto cuesta 3 y es un 2-2 con 3 de mana puedes jugar 3-1-1 así que es mucho peor y sobre todo el Goblin King que costaba 3 el Goblin King el Rey Goblin por 3 era un 2-2 que daba más 1 más 1 a los Trasgos muchísimo mejor esto era injugable bueno injugable entre comillas podías meterlo en un mazo de Trasgos pero no era eficiente Goblin Rock Sled el trineo de roca Trasgo por 2 es un 3-1 arroya Trasgo a ver si esto hubiese sido un Trasgo que por 2 fuese un 3-1 arroya esta carta si no tuviese más texto si esta carta tuviese solo ese texto en su tiempo habría marcado los mazos agresivos de Magic rojos los mazos rojos agresivos se habría jugado muchísimo el problema es que tiene una pega no recuerdo cual era pero hacía que la carta fuese inútil dice que no se endereza durante el paso de enderezar si atacó el último turno o sea si atacas con él luego el siguiente turno no se endereza y además no puede atacar a menos que el jugador defensor controle una montaña es que era por eso es una pena porque es una carta que podría haber sido buena que podría haber sido jugable que podría haber hecho que los mazos rojos agresivos existiesen de verdad en aquella época pero no dijeron no no métele 20.000 pegas haz que sea muy malo venga va lo hacemos ya está así que es una carta inútil no creo que se jugase ni en los mazos de Trasgos no lo recuerdo de hecho Goblins Rhyne por 3 encantar tierra mientras la tierra encantada sea una montaña los Trasgos ganan más 1-0 esto ya es otra cosa ya es de lo que yo estaba hablando antes hemos visto un encantar un tierra igual que este pero daba más 0-2 y este da más 1-0 da la mitad pero da el ataque que es lo importante y lo que dice es que cuando el Goblins Rhyne deja el juego hace un daño a cada criatura Goblin o sea tiene una pega bastante grande porque si el rival por lo que sea pero puede romper exiliar o subir la mano o lo que sea cuando el Goblins Rhyne deja el juego te va a hacer un daño a todos tus Goblins y es posible que te los mate o te mate a algunos de ellos no recuerdo haber visto jugar nunca esta carta quizás más 1-0 por 3 de mana sea demasiado flojo pero os digo que si esto en lugar de ser más 1-0 hubiese sido más 2-0 otro gallo cantaría con esta carta Goblin Wizard que antes alguien lo ha comentado en el chat el Goblin Wizard es una carta que sí que todo el mundo recuerda como mínimo el dibujo yo el dibujo lo recuerdo y yo recuerdo haberlo visto jugar el Goblin Wizard por 4 es un 1-1 tipo de criatura hechicero y trasgo dice que lo puedes girar para poner un permanente de Goblin de tu mano directamente en juego dice permanente no dice criatura porque hay cartas que no son criaturas pero tienen el tipo de criatura cartas que son Goblin sin ser una criatura no sé si algún ejemplo podríamos poner esperamos resumiendo puedes poner un permanente que tenga el tipo Goblin aunque no sea una criatura en juego gracias a este Goblin pocas veces va a pasar normalmente lo que vas a hacer en tu mazo de Goblins es poner Goblins en mesa así que bueno girándolo tiene una habilidad buena para Goblins y luego pagando un mana rojo el Goblin objetivo gana protección contra blanco hasta el final del turno pues yo lo he visto jugar a este bicho habría algún Goblin con el que hacía alguna sinergia o algún combo o lo que sea hay una Hada parecida en Homelands Hada parecida en Homelands con Hadas o con Trasgos no la recuerdo Homelands la analizamos aquí en el canal Homelands es de las peores colecciones de la historia pero bueno no sé no recuerdo la misma bueno carta super chula el dibujo es alucinante y la habilidad es buena o al menos como mínimo llamativa ¿y cómo era de grande? por cierto es que es un 1-1 es que es un 1-1-1 solamente qué pena Goblins of the Flag mira este Goblin también lo he visto jugar y lo he jugado en mazas de Trasgos en el año 96 a principios de los 90 o a mediados de los 90 el Goblin el Trasgo de la bandera no de Flag no es Flag es Flag no me acuerdo como se llamaba en español entonces Volumen a Rojo es un 1-1 de tipo de criatura Trasgo y Guerrero que tiene cruzar montañas es decir si el jugador defensor controla montañas no puede ser bloqueado lo cual bueno es un pequeño extra tiene una pequeña habilidad de evasión y dice que si controlas un enano sacrifica a los Goblins of the Flag es decir que no se llevan bien con los enanos no puedes controlar enanos afortunadamente si estás jugando un mazo de Trasgos no vas a llevar enanos y de hecho muy pocos enanos se han jugado en la historia de Magic así que bueno últimamente en los últimos años se han jugado unos cuantos enanos pero ya me entendéis en aquellos tiempos creo que no había ningún enano jugable o casi ninguno Inferno por 7 instantáneo hace 6 daños a cada criatura y a cada jugador el Inferno me suena que se ha jugado está editado en 4ta 5ta 6ta 7ta 8ta edición me suena que en alguna época en alguna época pensad que esto sea estamos hablando de formato estándar esta carta aunque sea de un coste muy alto es un instantáneo y aunque sea disimétrico el color rojo es un color que se puede permitir hacerse daño a sí mismo si a cambio le hace un montón de daño a todo lo demás y me suena que en alguna época de estándar este Inferno se ha llegado a jugar no recuerdo en cuál de ellas pero sí que me recuerda sí que me trae ciertos recuerdos en alguna época de haber sido una carta jugable en formato estándar mana clash por un mana rojo conjuro tú y el oponente objetivo lanzáis una moneda entonces mana clash hace un daño a cada jugador que haya sacado cara con la moneda no tails es cruz que haya sacado cruz con la moneda repite este proceso hasta que ambos jugadores saquen cara en la misma tirada tú haces el mana clash y no sabes lo que puedo hacer si los dos lanzáis la moneda al mismo tiempo y caen dos caras hace cero las cartas con esta aleatoriedad es decir cartas que tú no controlas su efecto son cartas que son malas porque tú no sabes si va a hacer uno dos tres o cero daños y puedo hacer cero hacer y además que puede que te haga un montón de daño y el rival no porque los dos lanzáis la moneda y hace un punto de daño al que saque cruz entonces podéis tirar la moneda 50 veces y que tú saques cruz 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 y el rival cara a cara no recibe daños él y tú sí es terrible puede ser que te haga el daño a ti y no al oponente en todos los casos otro dibujo de Mark Terin también de estos súper súper impactantes yo este dibujo por ejemplo lo recuerdo un montón de esta época una carta que no es jugable que es muy mala que nunca se ha jugado y aún así el recuerdo que tengo de ella es bastante grande Ork General por tres es un 2-2 guerrero y orco y que puedes girar y sacrificar otro goblin u orco él mismo no se sacrifica tienes que sacrificar otro orco o goblin y entonces los otros orcos ganan más uno más uno hasta el final del turno otra vez una habilidad que podría resultar interesante en ciertas situaciones para algún tipo de mazo sacrifice obviamente estamos hablando del año 94 no había mazo sacrifice ni se sacaba partido de sacrificar criaturas ni nada por el estilo porque no había habilidades de ese estilo no había nada que pudieses aprovechar ahí pero como digo una habilidad que no es mala del todo una carta que pasó sin pena ni gloria y sin ser jugada pues por eso porque no tenía mucho aprovechamiento en aquel momento esto te lo sacan hoy en día en estándar seguiría siendo bastante malo la verdad porque qué vas a hacer un mato de orcos si es que casi no hay orcos y en aquellos tiempos tampoco es que hubiese muchos más orcos Carta mana Sisters of the Flame por 3 es un 2-2 que agrega mana rojo seguro que las yo no las he visto jugar nunca fuera de Xandar en Xandar sí que se juegan Xandar las juegas tú las juega el rival en el viejo Xandar por cierto por si alguien no lo sabe Xandar es el juego de ordenador que hubo en los 90 de Magic y claro era un juego que no era online era un juego que jugabas contra en el que juegas contra la inteligencia artificial y la inteligencia tenía muy poco la inteligencia artificial del Xandar de los años 90 entonces jugaba fatal los mazos eran malos las cartas eran malas las decisiones que tomaba eran malas todo era malo entonces Sisters of the Flame era una carta que se jugaba en aquel juego que no había otra cosa mejor y bueno al fin y al cabo es un acelerador de mana bueno algo es algo nunca lo he visto jugar en una partida real de Magic vale es lo que quiero decir y terminamos el color rojo llegamos al calor al color verde y nos encontramos con una carta es un dibujo clarísimamente de Quinton Hoover el estilo suyo tan peculiar tan particular que no sabes lo que hay ahí o sea no sabes lo que hay dibujado ahí pero es muy espectacular bueno la planta carnívora carnivorous plant por 4 de mana es un 4-5 ojo si por 4 de mana hubiese sido un 4-5 en aquellos momentos sería una criatura enorme no había criaturas que por 4 fuesen más grandes que un 4-4 normalmente era muy raro muy raro pero esta lo era ¿cuál es el problema? el problema es que tenía la habilidad de defensor es una planta muro es decir no puede atacar tiene defensor así que es malísima es muy grande pero claro ¿para qué quieres las criaturas? ¿tú? ¿por qué juegas criaturas? para atacar y ganar la partida alguna vez puedes decir no, juego alguna criatura para defenderme sí pero el objetivo último de las criaturas realmente es atacar y ganar no son para defenderte no es la idea y en principio bueno pues esto se vale para defenderte así que la carta es mal elves of deep shadow por un mana verde tenemos unos elfos 1-1 que al girarlos dan un mana negro y te hacen un punto de daño a ti y estos elfos de deep shadow han sido jugados siempre que han estado en estándar y diréis estos han jugado sí fueron reeditados en Ravnica City of Guilds y en Ravnica City of Guilds se jugó me acuerdo en mazos verde-negros lógicamente mazos que eran verdes con negro y yo creo que además en aquel estándar estaba la vela del paraíso también pero aún así esto se jugó y en aquel momento también se jugó porque al fin y al cabo es un acelerador de mana sí, es cierto que te hace un dañito tampoco pasa nada pero te da un mana del otro color y es un elfo es un acelerador si es que ya está no hay mucho más que decir druida y elfo es una carta decente casi tan decente como pueda ser un elfo de Janowar o un ave del paraíso Gaia's Touch tenemos aquí el toque de Gaia por dos manas verdes encantamiento que tiene una habilidad de estas de pagar cero para activarla y dice que puedes poner una tierra de bosque básico de tu mano en juego activa esto solo a velocidad de conjuro y solo una vez por turno y además podías sacrificarla para dar dos manas verdes vale este Gaia's Touch lo que te permite es básicamente jugar una tierra adicional desde tu mano siempre y cuando sea un bosque básico un poquito limitado en ese sentido yo esta carta no la he recuerdo haber visto jugar nunca pero debo reconocer que no me parece mala del todo es un rampeador te pide tener la tierra en mano es cierto que no te la buscan en el mazo y nada por el estilo pero es un rampeador razonablemente jugable y razonablemente bueno yo no lo recuerdo haber visto nunca en su momento pero a lo mejor alguien lo vio jugar o lo jugó o algo yo no lo recuerdo ahora mismo pero la carta me parece buena me parece una carta jugable de hecho a día de hoy en estándar este tipo esta carta en estándar sería jugable es irónico es un poco curioso como cartas que hace 30 años fueron malas porque no encajaban porque no tenían su aprovechamiento digamos hoy en día posiblemente si serían aprovechadas yo creo que este Gaia's Touch es una carta relativamente jugable el hecho de poder jugar un bosque adicional todos los turnos hay cartas que te los pueden buscar los vas a poder añadir y luego por ejemplo en el quinto turno puedes llegar al quinto turno con 6 o 7 tierras y aún así sacar otros 2 verdes adicionales esta carta es bastante buena de hecho bastante buena Aiden Paz por 2 y 4 verdes es decir por 6 de mana en total tenemos una de las peores criaturas una de las perdón una de las peores cartas de la historia de Magic encantamiento de coste 6 que lo único que hace es que las criaturas verdes ganen cruzar bosques de hecho esta carta creo que la puse en mi top 10 peores cartas de la historia de Magic lo podéis buscar en Youtube el vídeo si ponéis en Youtube top 10 peores cartas de Magic saldrá mi vídeo y lo podéis ver y creo que en el top 10 apareció el Hide and Paz carta malísima o sea decir dar cruzar bosques a tus criaturas puede ser útil hombre pues por poder puede ser útil o sea no es tan terrible el problema es que estás pagando 6 de mana no te merece más la pena pagar 6 de mana por una fuerza en otra leza un 8-8 arroyo o algo así Land Liches por 3 de mana tenemos un 2-2 daña primero daña primero es una buena habilidad pero solo es un 2-2 carta que no se juega fuera de Sandral en Sandral sí que te lo juega mucho la inteligencia artificial Lurker por 3 es un 2-3 tipo de criatura bestia que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades a menos que haya atacado o bloqueado este turno así que es pequeño en estadísticas para costar 3 de mana tampoco sirve demasiado y no tiene ninguna habilidad más allá de ser un poco de tener un poquito de protección el hecho de tener una especie de velo mientras que no ataque o bloque el problema es que en cuanto ataques o bloques pues ya puede ser objetivo y se acabó la fiesta así que muy medio crillo Marsh Viper por 4 tenemos una criatura de tipo serpiente que es un 1-2 4 de mana solo por un 1-2 que es muy poquita cosa dice que siempre que hace daño de combate no siempre que hace daño a un jugador no tiene por qué ser de combate con que haga daño al jugador sea como sea aunque no sea de un ataque ese jugador gana dos contadores de veneno y es que la gente cree que la habilidad veneno como la mayoría o sea el 95% de las habilidades de Magic son nuevas nuevas quiero decir pues del año 2000 en adelante o del 97 en adelante o del 2010 en adelante o lo que sea y es cierto que la mayoría de las habilidades de Magic son nuevas nuevas entre comillas me entendéis pero no es el caso de Poison no es el caso del veneno el veneno está en Magic desde el primer día o sea cuando Richard Garfield creó Magic dijo en este juego hay tres formas de ganar la partida y esas tres formas de ganar la partida son que tu rival pierda sus 20 vidas que tu rival vaya a robar y no le quede mazo y no pueda robar la carta y una tercera forma de perder la partida que tiene tu rival que es que llegue a 10 contadores de veneno y entonces en la primera edición de Magic ya había cartas que ponían contadores de veneno creyó adecuado y fue muy acertado que el juego tuviese diferentes posibilidades de victoria y son las tres condiciones de victoria posibles en Magic y el veneno como digo está desde el principio y esta ponía dos contadores de veneno obviamente la carta es mala es mala porque no había sinergias no había nada que apoyase a esta carta o sea había otras dos o tres cartas que ponían contadores de veneno pero eran todas muy malas y esta también es muy mala fijaos que por cuatro de mana es un 1-2 lo tienes muy complicado no había cartas que lo acompañasen y como digo además la carta en sí era bastante floja y bastante mala ah sí por cierto como dice Wikiboy en el chat de la carta anterior que no lo he dicho que hubo carta anterior del Hide and Paz adicionalmente dice criaturas verdes o sea si el rival tiene criaturas verdes también les da cruzar bosques posiblemente tú tengas bosques acabas de jugar una carta que cuesta cuádruple verde o sea es terriblemente mala claro también beneficia al rival sí sí qué cosa que no había comentado Neil Sylvain por tres manas verdes tenemos un 2-2 bueno el Grinch ¿vale? para que nos vamos a andar con tonterías es una criatura de tipo OUFE y pagando cuatro manas verdes cuatro manas verdes regenera a la criatura objetivo vale o sea tienes por tres un 2-2 que no vale para nada básicamente porque activar esta habilidad es costosísimo no merece ni la pena ¿no? dibujo súper raro otro dibujo de estos rarísimos fijos qué fea se veía en el dibujo original de Christopher Rush con ese color verde tan aquí está bien que hayan apagado un poco el color porque es que era te dejaba ciego People of the Boots por dos manas verdes es una criatura 1 asterisco tipo de criatura humano ¿de acuerdo? no es tipo de criatura People of the Boots People of the Boots es el nombre de la carta bueno la cuestión es que la resistencia de esta criatura es igual al número de bosques que controlas o sea que por dos manas verdes tienes un 1-2 1-3 1-4 1-5 da igual aunque sea un 1-20 no hace nada si solamente pega uno aguante lo que aguantes al final ¿qué es? es un muro es un muro que puede atacar de uno básicamente no es una carta que sea aprovechable no es jugable ¿no? Shabaen Elves por un mana verde tenemos una criatura 1-1 este dibujo sí que me encanta este dibujo sí que me encanta tenemos por uno un 1-1 tipo de criatura elfo y que pagando dos verdes y girándolo destruye un aura anexada a una tierra pues eso lo que os dije también al principio con otra carta que vimos que también destruía auras anexadas a criaturas esto es a tierras ¿la habilidad es buena? sí si es que hay auras anexadas a tierras pero es que hay tan pocas ocasiones en Magic en las cuales te vas a encontrar un aura que esté anexada a una tierra que es prácticamente inútil así que es una carta anecdótica ¿no? sin prácticamente aplicación Searwood Bandits por 4 de mana es un 2-2 que tiene cruzar bosques tipo de criatura humano y bribón bribón ¿no? en español es rogue al español lo tradujimos en Magic como bribón y pagando 3 y girándolo a menos que un oponente pague 2 manas ganas el control del artefacto objetivo mientras Scarwood Bandits o sea la carta en sí permanezca en juego o sea que roba artefactos eso sí es carísimo ¿vale? o sea te ha costado 4 de mana tienes que esperar un turno para poder girarlo y activar su habilidad de nuevo cuesta otros 3 manas más activarla y aún así el rival que lo está viendo todo desde el principio sabe que simplemente tiene que dejar 2 manas enderezados para que no no le robes el artefacto artefacto que no te lo roba permanentemente esta carta solamente lo roba mientras ellos permanezcan en juego y como solamente es un 2-2 de color verde es tan fácil de matar el bicho en sí que es que no hace nada prácticamente esta criatura por cierto aquí tenemos el dibujo original dibujo de ¿de quién era el dibujo? por cierto es de Mark Pull vale dibujo de Mark Pull y aquí podemos ver el marco el marco original en el cual entiendo que debe de ser o Mark Pull o el propio Mark Pull o la persona a la cual le vendió el cuadro yo me imagino que esto será será el dibujo original que lo tiene Mark Pull en su casa quiero creer eso ¿no? que Mark Pull tiene en su casa enmarcado ahí lo vamos a ver mejor ¿vale? es que no se veía bien del todo veis aquí arriba el marco de la en el que tiene puesto el dibujo ¿no? en su casa supongo no tenemos información al respecto así que nunca lo sabremos si es el dibujo o lo posee Mark Pull o ha sido vendido que es bastante habitual ¿no? bueno otra carta más insulsa e inútil ¿no? Scarwood Hack por 2 es un 1-1 tipo de criatura hack nunca había visto el tipo de criatura hack la primera vez que lo veo no se ve que existía bueno el caso es que por 2 es 1-1 y puedes pagar 4 manás verdes y girarlo para que la criatura objetivo gane cruzar bosques hasta el final del turno o sea dar 4 verdes para que una criatura gane cruzar bosques es muy pobre y además puedes girarlo para que una criatura pierda cruzar bosques hasta el final del turno la carta no es inútil del todo ¿vale? porque puede dar un tipo de imbloqueabilidad o puede quitar un tipo de imbloqueabilidad en aquellos tiempos a veces ocurría ¿no? esto de cruzar bosques y tal así que bueno al menos tiene algún tipo de utilidad pero vamos carta malísima nunca jamás jugada ni de banquillo siquiera supongo que esto ha podido llegar a ver el juego ¿no? por 2 es 1-1 prácticamente inútil otro dibujo feo feote de esta colección scavenger folk por un mana verde tenemos un 1-1 tipo de criatura humano puedes pagar un mana verde girarlo y sacrificarlo para destruir un artefacto esta carta es buena es decente y esta carta yo creo que la he visto jugar en algún momento porque es por 1-1-1-1 o sea tienes una criatura en mesa y cuando haga falta o cuando tú quieras o cuando puedas la puedes usar para destruir artefactos así que dentro de lo que cabe por una cantidad de mana bastante razonable tienes una criatura versátil criatura que vale para atacar bloquear o destruir artefactos así que muy por encima de la media de Dark ¿no? como ya hemos podido ir viendo durante toda la colección siguiente carta Spitting Slag por 3 es un 2-4 ojo estadísticas para ser coste 3 de mana estadística bastante potente pero dice lo siguiente el texto dice siempre que bloquee o sea bloqueado puedes pagar 2 manás si lo haces gana dañar primero hasta el final del turno si no lo haces cada criatura bloqueando o bloqueada por el Spitting Slag gana dañar primero vale o sea es decir si te bloquean al Spitting Slag o pagas 2 manás para que gane dañar primero o las criaturas del rival ganan dañar primero vale o sea que lo convierte en una situación que como que estás obligado a pagar 2 manás para que esto dañe primero esta carta no me parece mala no la he visto jugar en mi vida pero la veo razonablemente buena para aquella época en la cual tampoco había muchas criaturas donde elegir entonces por 3 de mana un 2-4 que puede ganar dañar primero pues me parece bastante decente bastante digno una carta nada mediocre no sobre todo en comparada con el nivel medio de las cartas de la época siguiente carta Tracker por 3 es un 2-2 tipo de criatura humano y pagando 2 verdes y girándolo hace daño igual a su fuerza a una criatura objetivo y esa criatura objetivo hace daño igual a su fuerza a Tracker es decir luchan no sé por qué no sé por qué no han cambiado el texto de esta carta porque podría decir elige una criatura objetivo y estas dos criaturas luchan y ya está se hacen daño mutuamente no es mala del todo esta carta no es mala del todo pero no es jugable ni lo fue porque por 3 solo es un 2-2 y hay que pagar 2 verdes y girarlo para activar su habilidad y en la mayoría de luchas va a morir sí que es cierto que esto te puede matar un elfo de Janowar te puede matar un ave del paraíso pero ya entonces es muy poquita son muy poquitas las ocasiones en las cuales vas a poder aprovecharla y sacarle valor Venom por 3 encantamiento aura encantar criatura para ser exactos siempre que la criatura encantada bloquee o sea bloqueada por una criatura que no sea muro destruye la otra criatura al final del combate o sea como que se vuelve como que con toque mortal o así podríamos decir la carta da una especie de toque mortal siempre que bloquee o sea bloqueada por una criatura que no sea muro a los muros no les afecta pero a cualquier otra criatura sí las afectaría destruyéndolas después del combate o sea primero serían los daños y después del combate sería destruida la otra criatura o sea es una especie de veneno no es malo el efecto que tiene esta carta pero la carta es mala porque es un aura y las auras son las peores cartas de Magic es decir tienen que ser bestialmente buenas o ser al menos que robes cartas muy baratas o lo que sea para compensar el hecho del típico siempre dos por uno es como un basilisco efectivamente convertir a criatura en una especie de basilisco el basilisco era una criatura que hacía esto básicamente con este mismo texto sí había un combo como dice mío mío en el chat por ahí el combo con el lure el lure era un encantamiento que obligaba a bloquear a esa criatura y luego con el regenerate que la regeneraba pero esos combos eran malísimos eran malísimos porque estabas metiéndole a una criatura le metías tres auras y decías venga va te ataco estás obligado a bloquearme y lo que iba a pasar siempre en el 100% de los casos es que el rival te la iba a matar con una espada sin guadañas te la iba a sumir a la mano con un unsummon o te la iba a matar con un terror total que ibas a perder cuatro cartas y el rival no iba a perder nada pero sí, sí, sí ese combo de los orígenes de Magic muy casual muy casual le metemos Venom a una criatura le metemos lure para que sea obligatorio bloquearla y le metemos regenerar para poder regenerarla y ya está el combo definitivo en aquellos tiempos Magic era era de otra manera Whippoorwill por un mana verde tenemos un 1-1 tipo de criatura ave por cierto creo creo que esta es una de las pocas aves que no puede volar que no vuela vale en Magic o sea la contradicción de esta carta es que en el dibujo sale volando de acuerdo pero la criatura no tiene volar en sí misma vale pero puedes pagar dos manas verdes y girarla para que la criatura objetivo no pueda ser regenerada este turno el daño que fuera a ser hecho a esa criatura no puede ser prevenido ni redirigido a otro permanente o jugador y cuando muere esta criatura la exilias vale o sea el Whippoorwill lo que provocaba es que una criatura no pudiese regenerarse o prevenirse el daño o redirigirlo de alguna manera y además si muere queda exiliada tiene un texto súper raro además exiliar era súper raro en aquella época no había casi nada que exiliase y de repente este pollito un pollito que no vuela exilia a criaturas es súper raro ¿no? no indestructible no afecta a indestructible la palabra clave indestructible quiere decir que no es destruida por daño no es que lo prevenga es que recibe el daño y no se destruye una criatura indestructible no previene el daño pero por ejemplo una criatura con protección sí que previene el daño porque lo reduce a cero por ejemplo esto sí evitaría protecciones y cosas de ese estilo indestructible efectivamente también me lo confirma Igor Dalvisa porque a ver yo digo cosas de reglas porque más o menos tengo alguna idea de reglas alguna pero perfectamente me puede equivocar pero mira en cuanto uno o dos ya me confirmáis que estéis de acuerdo conmigo me quedo tranquilo siguiente carta venga va Burnwood Trifolk otro dibujo espeluznante de Jesper Mayforce increíble este dibujo espeluznante Tétrico si es que parece parece de una película de estas de animación con plastilina bueno ¿qué tenemos por aquí? tenemos un pueblo arbóreo ¿vale? por 5 es un 4-4 que pagando 2 verdes tiene 2 habilidades activadas ¿de acuerdo? no requieren ni girarlo ni nada simplemente 2 verdes 2 puntos gana cruzar bosques hasta el final del turno y te hace 2 daños ¿vale? o sea puede ganar imbloqueable si el rival controla bosques pero te hace 2 daños y pagando 2 manás negros gana cruzar pantanos y te hace 2 daños básicamente es una criatura que tiene evasión contra bosques y evasión contra pantanos pero solo es un 4-4 y te hace 2 daños cada vez que lo haces no me parece para el tiempo aquel la peor criatura del mundo pero desde luego tampoco me parece que es una criatura jugable eso sí el dibujo es es espeluznante o sea película de terror de esas de muñecos de plastina uy y hemos acabado con las cartas verdes y no recordaba que en The Dark hubiese cartas multicolores pero las hay o sea que nos llamamos otra pequeña sorpresa por aquí ¿no? Dark Heart of the Boot por negro y verde ¿vale? por 2 de mana tenemos un encantamiento que sacrificando un bosque ganas 3 vidas esta carta es al menos casi tan buena o al si no fuese por los colores ¿vale? que cuesta doble color negro y verde y que solo vale para sacrificar bosques sería como un orbe de Zurano un Zuran Orb el Zuran Orb es uno de los mejores artefactos de la historia de los más jugados pero el Zuran Orb era un artefacto de coste cero incoloro entonces no pedía nada y sacrificabas una tierra y ganabas 2 vidas ganabas menos vidas con el Zuran Orb ¿vale? se jugó muchísimo ¿vale? por combos por sinergias que no voy a poner aquí a explicar ahora por qué pero el caso es que esto tiene varias pegas la primera pega grande obviamente es que no cuesta cero cuesta negro y verde o sea ya solamente lo pueden jugar mazos negros verdes y luego solo puedes sacrificar bosques lo cual hace que esta carta sea mucho mucho peor ¿no? siguiente carta Marsh Goblins por negro y rojo es decir por 2 de maná tenemos un 1-1 que cruza pantanos está guay que sea un trasgo está guay que tenga la habilidad cruza pantanos pero por 2 solo es un 1-1 no recuerdo haber visto nunca jugar esta carta seguro que nunca se ha jugado ningún mazo ni siquiera en los trasgos ¿no? Scarwood Goblins otros trasgos ¿vale? en este caso rojo-verde por 2 es un 2-2 ay sin habilidades este tampoco recuerdo haberlo visto tampoco recuerdo haberlo visto jugar nunca es un trasgo 2-2 sin habilidades por 2 de maná rojo-verde aquí supongo que la complejidad del coste coloro era quizás lo que más lo mató ¿no? los dibujos de estas cartas son todos lo que es que recuerdan a este por ejemplo me recuerda a una portada de Iron Maiden por ejemplo algo por el estilo ah ya está había 3 o 4 cartas multicolores nada más ¿no? llegamos ya a los artefactos y luego tendremos las tierras y bueno qué sorpresote justo ahora nos llega la pedazo de raíz de Castillo muy buenas noches muchísimas gracias por esa pedazo de raíz bienvenidos todos los que venís de parte de Castillo sois bienvenidos muchas gracias creo que lo hayáis pasado súper bien por ahí y nada se agradece un montonazo estamos aquí como siempre bueno como casi siempre leyendo analizando recordando cartas antiguas y hoy nos pilláis con The Dark una colección que salió en agosto de 1994 y como me gusta decir yo era un chaval en aquella época pero a lo mejor muchos de vosotros ni siquiera habíais nacido en 1994 todavía ¿no? y estábamos comentando ya estamos en la parte final del análisis pero estábamos comentando la ironía de cómo mañana en Magic Arena sale Dusk Morn que supuestamente es una colección de terror y cómo era el terror hace 30 años ¿no? hace 30 años en agosto del 94 sacaron The Dark y los dibujos son al empezar los dibujos son muy clásicos muy ochenteros muy noventeros de portada de disco de heavy metal como nos gusta decir aquí en el canal pero que realmente a mí me creaban en aquella época un desasosiego realmente me hacían sentir mal estos dibujos porque de verdad que daban miedo de verdad no buscaban ser graciosetes o lo que sea como se tiende a hacer en el Magic de hoy en día sino que realmente es que eran oscuros tétricos tenebrosos y muchos desagradables incluso a la vista ¿no? bueno vamos a continuar llegamos justo además a los artefactos ya sabéis que en esta época todos los artefactos eran incoloros y todas las cartas incoloras eran artefactos no había como ahora cartas incoloras que no son artefactos o artefactos con colores ¿vale? entonces es lo mismo decir en aquellos tiempos artefacto que decir incoloro y llegamos con el Battle's Cage que por 4 es un artefacto que pagando 3 activa su habilidad y dice que la criatura objetivo no se endereza durante el paso durante el siguiente paso de enderezar de su controlador una carta muy mala porque cuesta 7 de mana en total activarla al menos la primera vez y la criatura del rival tiene que estar girada para que no se pueda enderezar en el siguiente paso de enderezar o sea es decir ya te tiene que haber atacado previamente no impides nada si el rival juega una criatura te va a poder atacar con ella libremente el Battle's Cage no impide prácticamente nada es una carta de estas muy inútiles que piden muchísimo mana y a las que prácticamente nunca vas a sacar ningún tipo de partido ¿no? Bone Flood una flauta de hueso por 3 artefacto pagando 2 y girándola todas las criaturas obtienen menos 1 menos 0 hasta el final del turno precisamente en esta colección hemos visto ya creo que han sido 3 efectos tipo niebla anteriores a cada cual peor y este es el peor de todos con diferencia porque el anterior que vimos era menos 2 menos 0 y ya me pareció malo y este es menos 1 menos 0 pero es lo de antes te ha costado 3 más 2 5 girar esto para dar solamente menos 1 menos 0 es una inversión de mana muy grande para tan pequeña reducción de poder de las criaturas enemigas si te está atacando con un 6-6 o con dos 6-6 de poco te va a servir ese menos 1 menos 0 como siempre comentamos Book of Rush por 6 es un artefacto que pagando 2 y 2 vidas robas una carta además es 2 puntos o sea lo puedes hacer todas las veces que quieras siempre que el mana te lo permita a ver entonces si quiero robar 3 cartas me costaría 12 de mana y 6 vidas robar 3 cartas y ahí un poco caro es una carta bastante mala parecido a esto teníamos el volumen de Hayendae el Hayendae Stone que era mala pero era mejor que esto que se jugaba por 4 y se activaba por 4 robabas cartas y ya está y esto cuesta mucho más eso sí cuesta menos de activar la puedes activar varias veces en el mismo turno porque no requiere girarse el volumen de Hayendae sí pero claro pagas 2 vidas además de 2 manas o sea al final te cuesta una barbaridad de mana inmensa robar unas poquitas cartas a costa también de un montón de vidas no sé una carta muy difícil de jugar yo no la he visto jugar nunca en cambio el volumen de Hayendae sí que lo veía jugar en aquellos tiempos sobre todo en los mazos de control tipo de deck y ese tipo de cosas Gold Golem por 5 es un 3-3 tipo de criatura Golem pagando 3 y sacrificándolo añade 3 manas rojos a tu reserva de mana es decir pagas 3 para obtener 3 como que no compensa mucho por 5 además solo es un 3-3 una criatura bastante mala con un dibujo de Christopher Rush este dibujo siempre siempre me ha llamado muchísimo muchísimo atención siempre me ha impactado mucho este dibujo de los que más me ha impactado de Magic Dark Sphere vale esta la jugaba no en Sandal hay una parecida pero no es esta por cero artefacto la giras la sacrificas y la siguiente ocasión en la que una fuente de tu elección fuera a hacerte daño este turno previenes la mitad de ese daño o sea es un efecto de prevención los efectos de prevención son los peores de Magic porque dependen de que el rival vaya a hacerte algo con algún permanente suyo con alguna fuente bueno pues no previene el daño previene la mitad de ese daño no vaya a ser que sea buena la carta vamos a hacer que solamente prevenga la mitad incluso o sea carta muy mala Diabolic Machine esa también la juega mucho el Shandalar y el Shandalar se vuelve loco porque tiene que tomar decisiones bueno por 7 es un 4-4 es carísima de maná para ser solamente un 4-4 y además se regenera por 3 entonces lo que ocurre por ejemplo en el Shandalar te juega esto o empieza en juego con esto o lo que sea y Shandalar se vuelve loco y cuando ve que puede activar la habilidad la activa entonces en cuanto tiene el Diabolic Machine en mesa ya no vuelve a jugar nunca más porque se gasta todo el maná en regenerarlo todo el rato porque la habilidad de regenerar tú la puedes pagar todas las veces que quieras y se le generan unos escudos de regeneración a la criatura se quedan ahí pero tú puedes pagar la regeneración todas las veces que quieras aunque la criatura no vaya a ser destruida así que este es un ejemplo de carta que se ve mucho en el Shandalar pero que luego no vale para nada y encima por 7 solo es un 4-4 nunca nadie la habría jugado en cambio esta carta sí que se ha jugado muchísimo la piedra de Felwar Felwar Stone yo la he visto jugar en estándar mucho 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 porque luego fue reeditada en varios años fue reeditada en cuarta que es en 1995 en quinta 1997 novena que es del 2005 luego ha sido reeditada yo creo que ya no mucho más habría que revisar si ha sido reeditada en estándar en alguna otra ocasión no, no, no no ha sido reeditada tantas veces lo que pasa es que estos años son muchos años cuarta, quinta y novena engloba ya varios años bastantes años seis años de estándar más su propia edición en el 94 en The Dark y es una carta que he visto jugar muchísimo, muchísimo, muchísimo porque en aquellos tiempos originales esta carta se jugaba en todos los formatos porque era un acelerador de coste 2 que daba maná de cualquier color que una tierra del oponente pudiera producir ¿qué es lo que pasa? ¿por qué era tan buena la piedra de Felwar? porque prácticamente todos los mazos prácticamente todos jugaban City of Brash ciudad de bronce la City of Brash da maná de cualquier color prácticamente todos los mazos jugaban City of Brash o muchos de ellos una tierra que daba maná de cualquier color así que si el rival tenía una City of Brash en mesa tu Felwar Stone producía maná de cualquier color y un artefacto de coste 2 normalmente los artefactos de coste únicamente 2 han visto juego tradicionalmente sobre todo en formatos como estándar y es un artefacto de coste 2 que no te pide nada simplemente da maná que no te vale el maná coloro de las tierras del rival no importa pues te da maná coloro que no te sirve maná en coloro para ti pero la carta es muy muy buena de las cartas buenas de la colección y esta es una de las cartas malas de la colección Fountain of Jaws la fuente de la juventud artefacto que solamente cuesta 0 de jugar lo cual ojo no lo he dicho antes pero todos los artefactos de coste 0 de Magic son útiles porque son gratis y entonces al entrar en juego artefactos de coste 0 para poder sacrificarlos para lo que sea se pueden usar para combos o para sinergias o para estrategias todos los artefactos de coste 0 aunque no hagan nada y este es uno de los que no hace nada lo que pasa es que tiene tantos artefactos de coste 0 en Magic que esos mazos que juegan artefactos de coste 0 prefieren jugar artefactos que sean buenos de coste 0 a jugar un artefacto como este que es malo de coste 0 ¿no entendéis? bueno en el caso su habilidad es pagar 2 y girarlo para ganar una triste vida o sea que es mucho maná para ganar muy poca vida ¿no? y gastar una carta que al final es lo importante que estás perdiendo una carta Living Armor por 4 artefacto girarlo y sacrificarlo y pone X contadores más 0 más 1 vuelvo a repetir estamos acostumbrados a que en Magic solo hay contadores más 1 más 1 y menos 1 menos 1 pero no es cierto hay contadores más 0 más 1 más 0 más 2 más 2 más 0 lo hemos visto también en otra carta antes bueno solo un acto de objetivo donde X es el valor de maná de esa criatura bueno o sea es decir si es una criatura de coste 5 le pones 5 contadores más 0 más 1 solamente has pagado 4 y sacrificado el artefacto es muy mala ¿no? porque da un montón de resistencia puede dar poca o mucha resistencia pero la resistencia no es que sea muy útil la resistencia no gana partidas no vas a matar al rival por resistencia lo matas por daño así que carta muy mala necrópolis por 5 es un 0-1 por cierto tipo de criatura muro que no lo ponía originalmente y además que tiene defensor como todos los muros la habilidad de defensor quiere decir que no puede atacar por cierto veo ahí un búho y pensarías que la criatura es un búho o algo así o tipo pájaro pero no un muro se refiere al muro la necrópolis en general la edificación el caso es que nos dice que por 5 es un 0-1 porque tan pequeña exilia una criatura de tu mano no de tu cementerio vale habilidad activada que posee la necrópolis exilias una criatura de tu cementerio y entonces pones X contadores más 0-1 más 0-1 sobre la necrópolis donde X es el coste de esa carta carta terrible vale o sea es decir puedes exiliar todas las cartas de tu cementerio que pena que sea solo de tu cementerio y le das por ejemplo más 0-20 vale pues has gastado 5 de mana en un muro que es un 0-25 o 0-26 o 0-21 o lo que sea que más te da lo que aguante si has pagado 5 por una criatura que ataca 0 y que no puede atacar o sea es decir que no vale para nada el dibujo es súper chulo no lo había visto nunca esta carta pero nos está pasando mucho ¿verdad? Reflecting Mirror por 4 artefacto esta parte está siendo muy pesada porque los artefactos suelen ser estos muy malos y todos son muy caros de jugar muy caros de activar y con textos súper cutres que no hacen nada básicamente ¿no? bueno por X y girarlo cambia el objetivo de un hechizo objetivo con un único objetivo si el objetivo eres tú ¿vale? o sea si un hechizo te hace objetivo a ti y solamente a ti puedes cambiar su objetivo ¿vale? hacia otro ¿no? el nuevo objetivo debe ser un jugador que obviamente no vas a ser tú por tanto será el oponente y X es el doble del maná del coste de maná de dicho hechizo o sea si el hechizo o sea si el rival me tira por ejemplo a la cara me tira un Trenar Vida Drain Life de 5 que cuesta 5 quiero decir yo tengo que pagar 10 para tirar solo la cara al rival ¿vale? es un error un error yo creo yo creo que si el rival ve que tengo en mesa un Reflecting Mirror ¿vale? y que tengo maná suficiente para activar su habilidad seguramente el rival no vaya a tirar la carta Reflecting Mirror es una de esas cartas que tiene una habilidad que no es mala del todo ¿vale? o sea cualquier cosa que me tires te la redirijo a ti ¿vale? no está mal coacción ah pues te la redirijo a ti y lo que pasa es que el rival va a jugar en torno a ello porque lo está viendo así que nunca te va a tirar una coacción no te va a tirar un relámpago si sabe que se lo vas a poder devolver así que la carta es muy mala y además solo sirve con cosas que te hacen objetivo a ti y solo a ti para que se las dirijas al rival y solo al rival ¿no? muy muy limitada bueno tenemos aquí la Runesword por 6 artefacto que cuesta 3 de activar y girar y dice que la criatura atacante objetivo obtiene más 2 más 0 esto es como esto es como una especie de equipo ¿vale? es como una espada como las que hay en Magic ¿no? bueno el caso es que tiene que estar atacando la criatura para que le des más 2 más 0 premio pago de 3 más girar dice además que si esa criatura deja el juego este turno sacrificas la Runesword o sea si la criatura muere o es exiliada o te la suben a la mano o lo que sea tienes que sacrificar tu espadita por la cual has pagado 6 de jugar y otros 3 más de activar si esta carta tiene una y es la original es así tal cual tiene un pelo o una un pelo posiblemente que se quedó en la imprenta y así salieron las Runesword es cierto es un fallo de imprenta en Magic al principio había bastantes fallos de imprenta en las cartas hay páginas web que recopilan esos fallos de imprenta oye nunca he hecho un vídeo de fallos de imprenta voy a hacerlo me lo apunto fallos de imprenta de Magic seguro que puedo hacer un vídeo con algunas curiosidades porque hay bastantes fallos de imprenta pero no el fallo de imprenta de que hay una carta que ha salido mal una no 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 la tirada entera está mal por algún motivo pues hay unos cuantos pues nunca he hecho un vídeo sobre eso lo vamos a hacer bueno si la criatura hace daño a una criatura de este turno la criatura que recibe daño no puede ser regenerada vale si haces daño no puede ser regenerada la criatura a la que haces daño y si la criatura que ha recibido el daño perdón si fuera a morir entonces se exilia vale o sea has pagado 6 y 3 es 9 9 de maná para dar más 2 más 0 y exiliar a la criatura que daña y que no puede ser generada la criatura a la que dañas o sea es muchísimo maná para un efecto malísimo con el riesgo de que si te matan la criatura tienes que sacrificar la espada que te ha costado 6 más 3 9 de activar así que una carta malísima de esas ¿no? más 2 más 0 por 9 rietes sí es un top no 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 es un top de cartas malas es que es de dark de dark tiene sus cartas buenas y sus cartas malas scarecrow por 5 es un 2-2 tipo de criatura scarecrow y pagando otros es que es lo que decía los artefactos de esta época me dan una pereza enorme porque son carísimos de jugar carísimos de activar y luego no hacen nada por 6 y girar previene todo el daño que fuera a ser hecho a ti este turno por criaturas voladoras solo por voladoras claro es un espantapájaros entonces asusta a las criaturas voladoras y previene el daño que te hagan las criaturas voladoras has pagado 11 de maná por una criatura 2-2 es decir tienes que esperar el siguiente turno para poder girarla y activar su habilidad has pagado 11 de maná para que las criaturas voladoras no te hagan daño a este turno muy mala school of horn tenemos aquí otro artefacto de coste 3 que se activa por 5 y girar devuelve el encantamiento de tu cementerio a tu mano encantamiento objetivo de tu cementerio a tu mano hombre al menos esta carta es ventaja de cartas el problema de esta época es que no iban a ir muchos artefactos a tu cementerio porque no había muchas formas de tirarlos ahí y tampoco había muchas formas de que los encantamientos fuesen al cementerio desde el juego o sea tampoco van a estar todo el rato jugando encantamientos y que el rival te los vaya destruyendo o algo por el estilo y aún así cuesta una barbaridad de maná recuperar a alguno de ellos así que bueno la carta de estas por el coste tan alto si el coste fuese bajo pues podrías llegar a plantearte alguna estrategia con ello pero sacrificar o descartar o de lo que sea standing stones por tres artefacto por un maná girarlo y pagar una vida da maná de cualquier color por tanto no da maná es un filtrador de maná te ha costado un maná y una vida además sacar maná de cualquier color además el artefacto cuesta tres ni siquiera es barato es un filtrador de maná caro y malo que encima te cuesta vida es bastante terrible esta carta stone calendar por cinco artefacto fijaos el texto que simplificado los hechizos que lanzas cuestan uno menos de ser lanzados stone calendar esta carta si la he visto jugar había algún mazo que la he aprovechado en la historia de magic obviamente cuando ves cartas que reducen costes en general siempre son mínimamente aprovechables y yo creo que el stone calendar aunque sea muy caro de jugar pensad que en ciertos formatos como vintage por ejemplo donde hay misra warshop que es una tierra que da tres manás para artefactos black lotus moxes solrins o lo que sea un stone calendar de primer turno es la cosa más trivial del mundo y que todos todos tus hechizos cuesten uno menos es una gran ventaja esta carta me suena haberla visto jugar en algún mazo no sé si antiguamente o si incluso en algún tiempo más reciente pero bueno no es mala del todo aunque sea un poquito cara es cierto que es muy cara entra muy tarde en la partida pero o cuesta mucho pero algo es algo pero mira lo que estábamos diciendo que The Dark The Dark es una colección mala The Dark es una de las peores colecciones de la historia de Magic seguramente peores que The Dark haya solamente dos o tres colecciones en la historia de Magic pues a lo mejor podríamos meter Homelands Foreign Empires y a lo mejor alguna colección Born of the Gods es muy mala ¿verdad? me la perdí y haremos el análisis de Born of the Gods algún día bueno el caso es que Tormod hay algunas cartas muy buenas en esta colección hemos visto la Blood Moon por ejemplo y ahora estamos viendo la Tormod que hay dos cartas la Blood Moon se sigue jugando a día de hoy en todos los formatos en los que es legal y Tormod Script siempre que es legal se juega o sea por ejemplo la última vez que jugué histórico estuve jugando Tormod Script ¿vale? es una carta muy buena ¿por qué? porque es un artefacto de coste cero todos los artefactos de coste cero son potencialmente jugables porque son gratis de jugar y generan sinergias de artefactos de que entren permanentes en mesa gratis de que juegues artefactos o lo que sea y además la Tormod Script tiene un efecto muy bueno tiene una habilidad muy buena y es que lo giras lo sacrificas y exilia el cementerio objetivo entonces la carta es buena tiene una habilidad muy buena exiliar el cementerio es una carta que he visto jugar de banquillo hasta la saciedad en todo tipo de mazos de banquillo se ha jugado muchísimo la Tormod Script desde siempre desde el día que salió se ha jugado de banquillo e incluso de base en esos mazos de combo de artefactos o de sinergias con artefactos de coste cero que hay también muchísimos mazos que lo han aprovechado así que Tormod Script otra carta buenísima de esta colección de Dark tiene 10 o 12 cartitas muy pero que muy buenas y una de ellas es esta Tower of Coirial como se vea esto por 2 artefacto lo giras la criatura objetivo no puede ser bloqueada por muros este turno wow inbloqueabilidad contra muros como hay tantos muros esto es buenísimo obviamente no hay muchos muros así que esta carta prácticamente no hace nada si tu rival está jugando muchos muros seguramente no te vaya a poder ganar la partida Wand of Eath la vara de Eath poderselement en español creo que esta carta no esta carta nunca ha sido traducida en español así que la traduzco como yo quiera Wand of Eath dibujo de Quinton Hoover por cierto y es un artefacto de coste 4 que cuesta otros 3 adicionales activarlo y girarlo y dice que el jugador objetivo muestra una carta al azar de su mano vale al azar vale y entonces si es una tierra ese jugador la descarta a menos que pague una vida o sea ni siquiera la descarta puede pagar una vida y no descartarla te has pagado 4 para jugar artefacto y otros 3 para activarlo y la carta que se muestra es aleatoria si esa carta no era una tierra ese jugador la descarta a menos que pague vidas igual a su coste de maná bueno activa esto solo durante tu turno o sea lo de siempre como es el rival el que tiene la posibilidad de tomar la decisión siempre le vas a dar la ventaja siempre va a tomar la decisión que más te perjudique a ti ¿no? si sale tierra puede no descartarla fácilmente pagando simplemente una vida y te has pagado un montón de maná es lo que quiero decir tú has perdido un turno o dos turnos prácticamente en jugar y activar esto y a lo mejor el rival no pierde nada más que una vida ¿vale? entonces es una cosa que no merece la pena o peor aún ya cuando no tenga cartas en mano pues peor todavía se no hace nada Warbirds por 4 artefacto cuesta 3 de activar la criatura objetivo gana cruzar islas hasta el final del turno si Warbirds deja el juego este turno destruye dicha criatura o sea si el rival es hábil después de que tú le des cruzar islas a tu criatura te destruye esta carta este artefacto también la criatura en cuestión sería destruida ¿no? una criatura destruida de esta manera no puede ser regenerada lo mismo de siempre has invertido un montón de maná 4 y 3 en jugar este artefacto activarlo tienes que tener una criatura en darle ese cruzar islas cuando el rival puede hacerte el 2x1 del siglo rompiéndote o quitándote del juego este Warbirds pierdes también la criatura en cuestión o sea es malísima da cruzar islas que es una habilidad bastante mediocre porque solo sirve contra los jugadores que tengan islas ¿no? y nunca se sabe que puede pasar ya digo así que carta bastante mala y con esto terminamos los artefactos de The Dark y llegamos a las tierras vamos con ellas a ver si había alguna buena no recuerdo la misma no recuerdo la misma ninguna que sea especialmente buena vamos a ver City of Shadows tierra que entra enderezada que puedes girar y exiliar una criatura que tú controles para ponerle un contador a la City of Shadows o sea gana contadores si sacrificas criaturas poca broma no sacrificar es peor todavía es exiliar porque si fueses sacrificar criaturas que controlas van al cementerio puede que tengas algún tipo de truco sinergia o combo no no la exilias o sea olvídate de ella y luego esta tierra la puedes girar también para agregar un mana incolor por cada contador sobre la City of Shadows bueno los contadores no se pierden se caen ahí permanentemente o sea si yo exilio una, dos, tres, cuatro criaturas esta tierra pasa a dar dos, tres, cuatro de mana no la he visto jugar nunca esta tierra pero no me parece la peor tierra del mundo la verdad mazo lo que pasa es que es muy lenta es muy lenta es decir si quieres que esto dé dos de mana tienes que esperar al menos otros dos turnos para poder conseguirlo y a partir del tercero empezaría a darte esos dos de mana y además que has tenido que exiliar dos criaturas da igual que sean fichas o sea si has tenido que sacrificar permanente este tipo de criaturas que tú tienes que estar controlando lo cual tampoco es fácil así que supongo que eso hace que la tierra sea bastante mala yo no la he recuerdo haber visto nunca jugar y es la primera vez ojo con proliferar pero es que hay tantas cosas que son buenas con proliferar es decir la carta no es buena proliferar vale con cualquier cosa que tenga contadores así que claro por muy mala que sea la carta todo lo que prolifera va a ser bueno claro uy si tenía una tierra buena no me acordaba otra de las mejores tierras de la historia de Magic esta tierra en su momento era súper súper frustrante o sea no había forma de quitarse la MED bueno sí que había forma pero Magic era muy casual la gente no sabía jugar contra este tipo de cosas el Maze of Eath una carta brutal en aquellos tiempos ya os digo que no ha sido reeditada nunca no nunca lógicamente bueno el caso es que es una tierra que no da mana pero la puedes girar para que una criatura atacante objetivo se enderece y no haga daño ni recibe daño de combate este turno básicamente evitas que una criatura te ataque entonces el Maze of Eath es una carta buenísima durante esos primeros años de Magic era brutalmente frustrante contra mazos que no llevasen muchas criaturas porque básicamente el rival te hacía mana, loto, yuzan te metía un 5-5 en el primer turno y tú decías vale Maze of Eath venga atácame con el yuzan me atacas con el yuzan oye el yuzan te hace perder una vida por turno Maze of Eath endereza el yuzan no hace daño y recibe daño de combate es decir el Maze of Eath podía anular cualquier criatura fuese la que fuese y de hecho el Maze of Eath creo que a día de hoy se sigue jugando en algún mazo de Legacy o de Vintage o de Banquillo o algo por el estilo contra mazos de combo específicos o contra mazos de contra mazos basados en una criatura en un ataque de una criatura en particular o cosas del estilo que el Maze of Eath sigue siendo una carta todavía relevante incluso a día de hoy y si me decís no en Commander se juega claro porque en Commander se juega todo no me vale Commander muy buena el Maze of Eath Safe Haven tenemos aquí una tierra que tampoco da mana por cierto pagando dos y girándola exilia una criatura que tú controles o sea tú vas metiendo aquí en la cueva criaturas que tú controlas básicamente entonces al comienzo de tu mantenimiento puedes sacrificar esta tierra puedes sacrificar el Safe Haven si lo haces devuelves todas las cartas exiliadas con el Safe Haven al juego bajo el control de su propietario así que es como para proteger tus criaturas ah que me la vas a matar bueno pues la meto en el Safe Haven y así cada turno puedes ir exiliando criaturas tuyas y cuando quieras sacrificas bueno cuando quieras en el mantenimiento cuando tú quieras en el mantenimiento en el mantenimiento que tú decidas sacrificar la la sacrificas y devuelves todas las criaturas que exiliaste obviamente la carta tiene una habilidad que es muy chula muy buena habilidad muy curiosa el problema es que es muy lenta tienes que esperar muchos turnos a que esto funcione y no es aprovechable para ningún mazo de verdad por cierto otro dibujo de Christopher Rush uy tenemos el dibujo en tamaño super gigante si os fijáis se ve que es un un lienzo real porque tiene tiene marcas tiene marcas de desgaste de grietas incluso del paso del tiempo del dibujo así que tienes el dibujo original dibujado por Christopher Rush para el Safe Haven una carta super chula y super bonita ¿no? además el rival lo que sí que había en aquellos tiempos era la strip mine la cantera y yo creo que la cantera por ejemplo se podía jugar cuatro copias de cantera en tipo 1 lo que era Mintash antes se llamaba tipo 1 creo que se podían jugar cuatro canteras en aquellos tiempos y en estándar estaba la cantera de hecho la strip mine en el propio estándar bueno y la última carta de esta colección que tiene un dibujo alucinante fijaos que suerte que tenemos que tenemos la versión más ampliada posible del dibujo para verlo bien en detalle que paranoia que locura de dibujo que locura de dibujo que paranoia cuando lo ves ampliado mega ampliado ves bien todos los detalles del dibujo que no se ven realmente cuando ves la carta por sí misma bueno que tenemos aquí el Sorrows Path tierra que tampoco da mana pero puedes girarla y elegir dos criaturas objetivo bloqueadoras que controla un oponente o sea esta carta es inútil es malísima porque el rival o sea para poder activar esta habilidad el rival tiene que estar bloqueándote con dos criaturas y si no no puedes activar la habilidad si te bloqueas solo con una o si no te bloquean no puedes activar la habilidad vale cada una de esas dos criaturas no que rollo de texto y si cada una de esas criaturas pudiera bloquear todas las criaturas que la otra está bloqueando remueves ambas del combate y entonces básicamente como que intercambiar los bloqueos vale las dos criaturas bloqueadoras han elegido unos bloqueos pues cambias los bloqueos básicamente intercambia las dos criaturas que están bloqueando resumido vale ya lo he dicho carta malísima porque es que eso no va a ocurrir prácticamente nunca y que menos aún que le puedas sacar partido a eso y luego dice que cuando se gira el Sarrus Paz hace dos daños a ti y a cada criatura que tú controles o sea por si no fuese bastante malo el Sarrus Paz además te hace dos daños a ti y a tus criaturas ¿de acuerdo? es cierto que le pegas aquí el cambiazo al rival el Bite and Switch le haces ahí el cambio en los bloqueos con sus dos criaturas con las que ha bloqueado pero tus criaturas van a recibir dos daños automáticamente y tú también así que es una carta terriblemente mala de hecho no sé si esta carta incluso la puse en el top 10 peores cartas de la historia de Magic me suena me suena haberla puesto incluso y con esto terminamos The Dark 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 Gracias.